Siempre a donde vayas yo voy contigo alentando Aunque ganes o pierdas te seguiré acompañando El bicho es tu sentimiento, se lleva en el corazón Daría toda mi vida por verte salir campeón Y vamos los bichos, tus goles son mi pasión Y vamos argentinos, de paterna es lo mejor Y vamos los bichos, tus goles son mi pasión Y vamos argentinos, de paterna es lo mejor Y cuando me muera quiero un cartel bien grande que diga Que el bicho es mi alegría, te llevo en el corazón Y vamos los bichos, tus goles son mi pasión Y vamos argentinos, de paterna es lo mejor Y vamos los bichos, tus goles son mi pasión Y vamos argentinos, de paterna es lo mejor Ringo Publicidad Angiocor Ayudemos a ayudar Fundación Social Argentinos Juniors Los bichos, tus goles son mi pasión Te ayuden, los bichos son mi pasión Y vamos el bichos son mi pasión Y vamos el bichos son mi pasión Siempre a donde vayas yo voy contigo alentando Bienvenidos a una nueva transmisión de Argentinos Un Sentimiento. Hoy en el estadio Diego Armando Maradona, donde se enfrentarán la Asociación Atlética Argentinos Juniors y el Club Atlético Boca Juniors. El árbitro será Fernando Echenique. La fecha número 17 de la Liga Profesional 2023. En esta transmisión, quien les habla en la locución y operación técnica, Manuel Ríos. En el campo de juego, Agustín Cánovas, junto a Ramiro Arenas. Se encarga de los comentarios, Sergio Rapoport. ¿Quién lo relata? Rodrigo Fernández Portela. Muy pero muy buenas noches, gente de Argentinos Juniors, gente de Argentinos Pasión. Rodrigo Fernández Portela, nuestro relator, ya está a punto de llegar a esta cabina. Mientras tanto, quien les habla, Sergio Rapoport, le da la bienvenida a esta nueva transmisión de Argentinos Pasión. Argentinos Un Sentimiento, la transmisión de Argentinos Pasión. Le damos la bienvenida a esta noche de fútbol grande, de fútbol de primera, de fútbol grande. No sólo por el rival, que no vamos a negar, no vamos a descubrir hoy, que es un equipo grande que visita la paternal. sino también porque Argentinos Juniors está definitivamente en el grupo grande de los equipos que mejor están rindiendo en la actualidad. Se dirige técnicamente Gabriel Alejandro Milito. Muy bien, esa es la formación entonces de Argentinos Juniors. Vamos al terreno de juego de parte de Ramiro Arenas. Convoca Juniors. Ramiro, tenés el once del visitante. En el arco Sergio Romero, la defensa estará conformada por Marcelo Weingart, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra. En el mediocampo compartirá doble cinco Martín Payero, Paul Fernández, Juan Ramírez, Luisa Víncula y la delantera la comparten Sebastián Villa y Darío Benedetto. Los once dirigidos por Jorge Almirón. Muy bien, gracias compañeros. ¿Cómo se ve el clima? Cuéntenos un poco cómo está el clima en el terreno de juego. Cómo está sosteniendo la lluvia, cómo se la está bancando. Si es que está bien el terreno de juego. Cuéntenos un poco las condiciones del estadio, la cantidad de gente aproximada. Háblenos un poco del panorama. Qué te puedo decir, Sergio, que no se haya dicho nunca del campo de juego del Dio Armando Maradona. La pelota pica como si acabó que se ha habido sol a las cuatro de la tarde. Para que te des una idea. Ya conocemos el drenaje de la cancha de argentinos y es una prueba más del buen campo de juego del Dio Armando Maradona. Tenemos ya la publicidad en la mitad, esperando a que los jugadores se guarden en el vestuario. Los de argentinos quedan unos pocos en la cancha. Los de Boca siguen enteramente todos los jugadores. Y la gente, como te digo, cada vez en la puerta vemos un poquito más. Entrando por Boyacá, entrando por Juan Agustín García. Y en la platea media, donde estamos ubicados nosotros, entrando casi ya no queda nadie. Porque está repleto de periodistas de un lado, de periodistas del otro, de parciales, de socios argentinos. Y también de mucho turista que se acerca en las últimas fechas a hacer el recorrido que ofrece Argentinos Juniors para ellos. También la platea alta con la gente que acostumbra. No hay mucha costumbre de ir ahí y es el lugar donde te vas a mojar. Entonces quizás es así, esté un poquito vacía. Pero de a poco vamos viendo cómo se llenan las tribunas del Diego Armando Marona. Cuando vemos que ya se guardaron los dos equipos. Quedan nada más los alcanzapelotas jugando en la cancha. Perfecto. Gracias Agustín por el panorama. Cuando vemos un poco la formación de Boca, del visitante de Boca Junior. Y podemos ir sacando algunas deducciones. Porque vemos un medio campo con gente de buena técnica. Pero de poco... ...de esta noche que vienen con sendos triunfos. Vamos a ir a ver un poco que nos ilustren al respecto los compañeros de campo de juego. Cuéntenos un poco compañeros cómo vienen. Tanto Argentinos Juniors como Boca Junior de esta noche en los últimos encuentros. Y los que nos puedan decir de cómo marchan en el torneo. Agustín. Bien, mientras esperamos... Estamos con un tema, sí, con la zona baja. Esperamos la conexión en zona baja por un inconveniente técnico que sabrán disculpar. Bueno, sintéticamente vamos a decir que Boca, tanto Boca como Argentinos, viene de sendos triunfos. El equipo Genese venció 2 a 0 a Belgrano de Córdoba en la bombonera. Con ese resultado se pudo recuperar de haber perdido a Terriber. Ahora sí, me parece que estamos conectados. A ver... ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo. Agustín, en zona baja. ¿Cómo viene, cómo llega Argentinos a este partido? ¿Cómo viene en el torneo? Argentinos está décimo en este torneo. 23 puntos en 16 partidos. Tiene una diferencia de gol de más 6. Y en caso de llevarse hoy los 3 puntos, quedaría octavo por encima de Godoy Cruz y Lanús, que son sus rivales más directos, por así decirlo. De cerca lo sigue Newell con el mismo puntaje, lo sigue Sarmiento con 22 puntos y el propio Boca con 21. Pero para hablar de Boca, lo tenemos a Ramiro. Boca se encuentra actualmente en el puesto décimo tercero. Cuenta con 21 unidades, 6 partidos ganados para el Ceneise, 3 empatados, 7 perdidos. Cuenta con una cantidad de goles a favor de 20 y 16 goles en contra. Y llega con muchos jugadores recuperados a este partido, Boca. Serían 5 los jugadores que recuperaría, entre ellos Bruno Valdés, Nicolás Valentini, Paul Fernández, Miguel Merentiel y Alan Varela. Muchachos, como siempre, por el lado del bicho tenemos bajas por el sub-20 también, ¿no? Falta Federico Redondo, que va a estar disputando a partir de mañana el Mundial con Argentina. Ya disputó a algunos amistosos, como por ejemplo la victoria por 4 a 0 frente a República Dominicana. Lo más probable es que sea suplente, pero estuvo subando minutos en los amistosos. También el bicho cuenta con Román Vega en el sub-20. Y además, Argentinos, no tiene presente a Miguel Ángel Torren y a Mariano Vítolo. Torren tiene una lesión muscular de grado 2 y la misma para Mariano Vítolo, pero post-contusiva, ¿no? Del lado izquierdo ambos. Ambos lesionados y se espera que lleguen contra Corinthians. Se cree que Torren ya está recuperado, pero se lo está queriendo cuidar para que el miércoles pueda estar al 100%. Eso tiene una pregunta del grande, decíamos en la apertura, con un equipo grande que nos visita, pero también con la grandeza de un argentino junior que últimamente ha sabido ser protagonista de los campeonatos que está disputando. Y ahora sí, sale Argentinos a la cancha. Argentinos con la roja y blanca. Mientras que obviamente Alexis Martín Arias está de negro. Boca con la nueva camiseta. Muchachos. Sí, adelante, adelante Ramiro. Fernando Echenique dirigiendo a Boca. Son 18 partidos, 11 ganados para el Senense, 3 empatados y 5 perdidos. En Argentinos no tienen muy buen recuerdo de Echenique. Sergio, vos te acordarás mejor que nadie, ¿no? Porque estuviste ahí en La Plata aquella noche en la que Echenique casi que se lamentó del pase de Argentinos por sobreestudiantes. Y también estuviste en Mendoza aquella noche del escándalo con Gabriel Milito. Contanos un poco de eso, de lo que te acordás. Sí, bueno, lo de Echenique tanto en La Plata como en Mendoza fue realmente vergonzoso. Cuando vimos en la semana quién era el árbitro de ese partido, enseguida se nos vino a la memoria esos dos partidos donde Echenique tuvo un pasar vergonzoso, diría yo. Ese sería el adjetivo que le corresponde. Pero Argentinos no sólo a través o por Echenique viene siendo perjudicado últimamente, sino que son varios los encuentros en que hay un evidente perjuicio hacia el equipo de Gabriel Milito. Tanto es así que Milito fue sancionado con expulsión en dos oportunidades justamente por reclamar muchas veces el reclamo justo que sostenía el técnico de Argentinos Juniors ante el déficit arbitral, no sólo en los que dirigen, los que deben impartir justicia en la cancha, sino la gente que está en el VAR, que lejos de solucionar los problemas del terreno de juego o corregirlos, hacían vista gorda o perjudicando generalmente a Argentinos Juniors. Así que, bueno, esperemos que esta sea una noche de excepción. Lo único que se le pide al árbitro es que no quieras nosotros en la televisión. Cosas inadmisibles que el VAR no lo suele ver. Esperemos que la justicia se imponga y que este mal pasar que tiene Argentinos Juniors con respecto a los árbitros se vaya terminando. Vamos al terreno de juego, ¿cómo ven el panorama ahí, muchachos? Hubo una entrega de placa para Lucas Villalba, que llegó a los 100 partidos con la camiseta de Argentinos y por el lado de Boca hubo un saludo. Se acercó un jugador del Gené y se a saludar a Gabriel Milito. Así es, un saludo muy especial. El chiquito Romero se saludó con Gabriel Milito. Compañeros en la selección han jugado a la Copa América, por ejemplo, 2011. Y también, ahora mientras hablamos, le entregan a Kevin McAllister otra camiseta por 150, ¿no? Del goleador que en la semana pasó el dato Javi Roy Miser. Máximo goleador, defensor, sin contar penales. Kevin jamás metió un gol de penales, el que más goles de jugada hizo en la defensa y además el McAllister más goleador, ¿no? Y en este torneo, el segundo detrás de Gabriel Ábalos. Impresionante lo de Kevin McAllister, la actuación. Y es uno de los defensores más goleadores que tiene el campeonato también. Y un partido que se va a demorar, por lo menos en el comienzo, por algún cantito xenófobo, algo habitual. Me extraña un tanto parecido el color de los jugadores con el arquero y del arquero de argentinos con el árbitro. Raro. Sí, sí, es verdad. Tanto celo que ponen a veces con algunas cosas y no se han fijado en la previa. Esperemos que esto, no creo que vaya a influir demasiado en el partido. Cuando hay un minuto de silencio, no sé si ustedes están en condiciones de decirnos así. A ver, Agustín, el minuto de silencio. Esta mañana se confirmó el fallecimiento de Hernán Manrique, que dirigía la reserva de Vélez, se descompensó durante un partido y perdió la vida, por lo que AFA lo recuerda así, también causal de la suspensión entre el partido de Racing y Vélez-Arfiel, que se iba a jugar esta noche a la par de argentinos. Es así, lamentamos, obviamente, el deceso del director técnico de la tercera, de la reserva, perdón, del club atlético Vélez-Arfiel, por el cual, como bien decía Agustín, se tuvo que suspender el partido frente a Racing. Estamos por empezar, me parece, ¿no? Así es, están los jugadores. Creo que el árbitro Chenique está esperando la orden de la televisión, pero es inminente el comienzo de este gran partido de esta noche. Bien, todo listo para arrancar, argentinos de rojo, pateando para Juan Agustín García, boca de un celeste turquesón, pateando para el lado de San Blas, va a arrancar el encuentro, finalmente se va a venir en minutos nada más, algunos cantos que todavía no permiten que el encuentro comience, pero ya se va a venir, me parece, en instante nada más, un Diego Armando Maradona colmado, con dos equipos que lo necesitan. Siga, Agustín. Te comento, mientras esperamos a que la gente deje de cantar el clásico tema contra Boca, algunos cambios de look que vemos, ¿no? El de Kevin no intencional, tiene un moretón bajo su ojo, de algún golpe que habrá recibido, quizás en el último partido, y en el caso de Santi Montiel, se unió al club de los rubios, Rodri. Anda platinado en los cabellos. Bueno, y la gente que se acuerda además de la familia de Chenique, pero ahora sí, arrancan los primeros 45 minutos aquí en la paternal, en la paternal bajo agua, pero que por el momento desiste de la lluvia, ya se vienen los primeros 45 minutos y empieza a atacar a Argentinos y recupera Boca con Martín Pallero, el hombre, el ex-premier que perdió el primer balón de la noche, ya le tiene a Argentinos, se muestra a Montiel, recibe la pelota pinchadita por arriba, la mata jugando con Moyano, pelota corta que además se frena con el agua, por eso Villalba despeja, derriba a Ábalos, pero no podía, después Vigal, Vigal, bueno, con algunos problemas con el agua y después además termina cayendo con un hombro con hombro de Ábalos, el primer lateral que va a ser de Argentinos, que pareciera haber arrancado un tanto más atento que Boca. Así es, Argentinos que quiere tomar el protagonismo del partido desde el minuto uno. Villalba, el sombrerito que intentaba, pero no podía, de arriba quería Benedetto, ya la tiene Villalba. Ojo, Argentinos con los pases largos, Argentinos juega, suele pasar muy largo, si juega así, hoy puede ser peligroso en algunos momentos. Y la verdad que la cancha no presenta buenas condiciones para un tipo de juego que deberá tener Argentinos su mayor cuidado, porque creo que va a ser el mayor perjudicado con la situación del terreno de juego. Lo vivís a través del YouTube de Argentinos Pasión, la transmisión de Argentinos, un sentimiento, por el momento iniciado Argentinos cero, Boca cero, la pared de Villalba empieza a correr González Metil, y entrando al área no podía, después termina despejando la defensa de Boca para que aparezca Javier Cabrera, Cabrera el pase en cortada para Verón, cruzado el rebote, Chiquito Romero, ya la tiene el arquero de Boca, lo vi por el YouTube de Argentinos Pasión, la transmisión de Argentinos es un sentimiento, no olvides dejarnos tu comentario, de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viviendo, aquí estamos, quien les habla, Rodrigo Fernández Portela, Sergio Rapoporto en los comentarios, en los vestuarios, Agustín Cánovas y Ramiro Arenas, y en la operación y locución, el señor Manuel Ríos. La pelota pica bien, pero rueda un poco mal, ahora lo que más agua levanta son los botines de los jugadores, muchachos. Claro, hay que ver cómo va a estar el campo, Sergio, para el segundo tiempo, ni qué hablar para el partido del miércoles, cuando Boca sale jugando mal y la tira afuera. Sí, el problema es agua acumulada en el fondo del terreno, porque el pasto, no se ha formado barro, sino en algunas zonas hay agua acumulada, que no se llega a ver a simple vista, pero cuando rueda la pelota, esta se frena, o cuando los jugadores van corriendo, salpican, ¿verdad? Es que ha llovido mucho en el día de hoy. La salida de Boca con Roncaglia, Facundo Roncaglia hacia atrás para Nicolás Figal, ya la tiene número 4 de Boca por el centro del campo. La salida de Figal nuevamente con Roncaglia, presiona a Avalo, la pelota que sale despejada, y después quería, pero no podía Montiel, por eso mismo va a haber saque lateral, que va a ser para el CNIC aquí en la mitad de la cancha. Tres minutos, por el momento Argentino cero, Boca cero, comenta Sergio Ropo por los primeros instantes que tiene este encuentro. Estos tres minutos en los cuales Boca pudo jugar únicamente en su terreno de juego, porque Argentino Junior lo está apretando bien en la mitad de la cancha y no lo deja avanzar, presiona, se está jugando prácticamente en terreno de Boca estos tres primeros minutos. Vende Ríos, lo primero de esta noche. Grupo Mega, la primera y única red inmobiliaria de Argentina. Estamos en... Pasá, compra y vendé para llegar a tu casa, primero pasá por la nuestra. Ahora sí, Rama, decime. En estos primeros minutos, Jorge Almirón habló mucho con Payero, muchas señas, evidentemente no se encuentra cómodo en los primeros minutos Boca. Y se ven Argentinos con Cabrera, Cabrera pasa infiltrado para Ábalos, Ábalos que busca lucha, Ábalos, sigue Ábalos, hasta que termina sacando Frank Fabra. La salida finalmente va a ser para Boca, ya la tiene el Chilo Wengang. Balón en largo para Villa, antes estaba Javier Cabrera. Aplaude la gente de Argentinos, el esfuerzo del conjunto de la paternal, que por el momento es dueño y señor de la pelota y empieza a avanzar Moyano. Y ya cruzó la mitad de la cancha, cortito para Alan Rodríguez, va el uruguayo, sigue Alan, mete el pase abierto hacia el sector derecho para Kevin McAllister, sigue abriendo para Cabrera, Cabrera el balón en largo para Gastón Verón, corta antes Nicolás Figal, va a haber córner, va a ser el primero para Argentinos en esta noche. Argentinos Junior ya avisó dos veces, tuvo dos incursiones con cierto peligro, uno en los pies de Cabrera, otro en los pies de Ábalos, Argentinos se viene, ahora consigue un córner, más allá de eso, y muy a pesar de que Boca, con Advínculo ha tirado como lateral por derecha, lo está esperando con cinco hombres en el fondo. Hay supremacía de Argentinos en el juego, se olfatea el primer gol, el centro al punto del penal, el rebote, quería Alan Rodríguez, no podía despejar Víncula, el cabezazo en el camino, Abba los que buscaba, derribaba Marco Di César, el cabezaba Víncula, la sacaba del área, y le vuelve a quedar a Alan Rodríguez, el uruguayo, el oriundo de Canelones, que juega hacia atrás con Villalba, Villalba el pase filtrado para Alan Rodríguez, Alan que busca al piso, trabarrón Caglia, y el nuevo lateral va a ser para Argentinos, que está mucho mejor que Boca, en el trámite del encuentro. Y me debería decir que hasta ahora, hay un solo equipo en la cancha. El centro de Villalba el área, el rebote de Metili, la pelota tras la pirueta de Metili, sale pidiendo permiso por el segundo palo, lo tuvo Argentinos, cinco minutos, un clarísimo dominio del conjunto de la paternal, sobre el equipo de Almirón, que no encuentra respuesta. Una hermosa tijera de González Metili, que le pega suave a la pelota, pero que dejaba totalmente desaireado a Romero, que nada iba a poder hacer, la pelota pasó besando el caño derecho del arquero de Boca. A la presión iba Argentinos, y la termina recuperando Boca con un lateral. Bueno, se va a venir Boca de manos, después de la pelota rebotada de Javier Cabrera, ya lo va a hacer Frank Fabra, el colombiano que busca que su equipo salga del fondo a través de un saque de manos, el cual se demora, por eso la gente se impacienta y lo apura el colombiano, que todavía no sacó. Después termina haciéndolo en largo mucho más adelante, un lateral que terminó en los pies de Marco Di Césaré. Desconocido Boca va. No sé si tan desconocido Boca hace un tiempo, viene jugando mal y no puede levantar. Se viene Cabrera al cambio de frente, el balón en largo para Gastón Verón. La pared para Cabrera que va hasta el fondo, tira el centro atrás. Weingan. Corta Weingan, entra Verón al área. Verón que busca el centro cruzado. Saltaba Avalos, pero la pelota sí va largo por el segundo palo. Es muy superior a Argentinos a Boca, está muy cerca del primero. Avisa Argentinos, avisa esta una escapada de Verón dentro del área, una guapiada de Verón. El centro le salió un poco alto, pero estaba solo Avalos para la cabeza poner el primer gol para Argentinos Junior, que es una tromba. Boca totalmente borrado del campo de juego. El Chelo Weingan para hacer el lateral, pide que espere Chenique. Algo están viendo, no sé qué. Que, bueno, la revisión terminó. El lateral de Weingan en el largo, de arriba va Villalba. Ya la gana nuevamente Argentinos en dos oportunidades. Le vuelve a quedar a Villalba. El centro de largo de Villalba la baja Avalos con el pecho, la termina recuperando. Paul Fernández lo tocaba Gastón Verón abajo. El tiro libre va a hacer para Boca la salida rápida del Ceneise. No, finalmente se la deja en Chiquito Romero. Un grito recién de Benedetto apurando a los compañeros. Un poquito tribunero. El número 9 de Boca, algo que sabemos que es así hace un tiempo largo. Muchachos, ¿cómo se vive en ambos bancos? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive en ambos bancos? Se paró Milito y empezó a dar indicaciones para Argentinos. Estaba sentado hasta hace un momento. ¿Y por el lado de Almirón, Raman? Se lo nota muy inquieto, cabizbajo. Alaba mucho, como dije antes, con Payero. Recién también se lo veía mucho hablando con Paul Fernández. No se lo ve cómodo a Boca. Hay un sector, Rodri, te comento de paso. En tres cuartos de cancha argentino sobre el lado izquierdo es donde la pelota menos pica. Siempre cayó ahí, cayó muerta. Bueno, es para tenerlo en cuenta cuando la pelota pase por dicho sector. Y ahora se va a venir el tiro libre para el conjunto serenense en tres cuartos de cancha. Para pegarle está Payero. Le termina pegando Ramírez. No, ni uno ni el otro. Payero y el centro al segundo. Palo termina sacando la defensa de Argentinos en dos oportunidades de arriba. Iba Kevin McAllister, intentaba Cabrera, pero no podía. Y el centro que viene al área en segunda oportunidad. Se tiraba una pirueta, pero que no llegaba a buen destino. Ron Caglia. Va a ser finalmente saque de arco para el hombre de negro. Saque de arco para Alexis Martín Arias. Supplies Medical SRL. Fábrica de sillas especiales a medida y productos ortopédicos. Atendemos a todas las obras sociales del país. www.smedical.com.ar Sale a presionar de a uno Boca. Y sale bastante mal, Sergio. Siempre queda una camiseta celeste pagando en el camino. Sí, porque hay superioridad numérica en el medio campo a favor de Argentinos Junior. El balón en largo paraba. Los que aguanta se la deja a Montiel, que jugaba hacia el medio, pero entregaba mal. Por eso recupera a Paul Fernández. Se la da a Díncula, que revienta de arriba. Va a Di César y termina bajando la Benedetto. Pero, claro. Echenique dice que Di César le lo toma. Es cierto que también lo estaba tomando Benedetto. Va a ver tiro libre para Boca. Arranca la noche de Fernando Echenique en 10 minutos. Sí, se tomaban ambos jugadores. Y Echenique decidió, como es su costumbre, dar en contra de Argentinos a favor de Boca. Bien, la gente ahí del otro lado. Que nos diga la gente de dónde nos está siguiendo, de dónde nos escuchan, de dónde nos siguen. Y obviamente, ¿cómo creen que va a terminar el partido? Ábalos que busca. Verón que intenta terminar rechazando del fondo a Nicolás Figalcia. Le va a quedar a Moyano. Que de cabeza se le deja mansita a Alexis Martin Arias. Que con una de bowling sale jugando para su sector izquierdo. Donde se encuentra Lucas Villalba. Villalba y la pelota cruzada para Moyano. Le rebota el número 17 para Villalba nuevamente. De arriba va Gastón Verón. Después del balón largo al campo de Boca. Abre Gabriel Ábalos. Lo buscaba al uruguayo. Que le indicaba la señía. ¿Hacia dónde era el pase? Porque le terminó siendo cruzado hacia su pierna. Y se le terminó yendo afuera por haberse pasado. Y el lateral es para Boca. Lo estoy viendo bien a Verón. Un jugador que estaba siendo un poco cuestionado por la gente de Argentinos. Pero hoy está muy activo. Muy prendido. En los pies de él ya hubo un par de muestras de peligrosidad. Combinando con sus compañeros sin llegar al área. Es muy importante que reaparezca el número 10 de Argentinos. Cabaña en los blanquitos. Pollería, carnicería y fiambrería. Avenida Monroé 2483 a metros de Cabildo. Whatsapp 1534-640370. Bien, ¿qué podemos decir, Sergio, de estos 11 minutos? Porque Argentinos es superior. Pero lo cierto es que por el momento una de las más claras la tuvo Boca. Y eso que llegó una vez sola el Ceneise. Avanza Argentinos entrando al área. Ábalos hasta el fondo. El centro atrás. Macalister que intentaba una pirueta. Y si le salía era realmente para cerrar el estadio. Lo tuvo el número 4 de Argentinos después de un centro de Ábalos. Y mirá, hablábamos de alguna de Boca en claridad. Y terminó llegando casi el primero de Argentinos. Con la gente que levanta al equipo. La salida del Ceneise, sin embargo, hacia atrás con Nicolás Figal. Se viene, el número 2, se viene Roncaglia jugando con Wengang. Empieza a ir para atrás Boca. Empieza a tocar cerca de su arco. Y el Chelo Wengang que se encerró solo hasta que lo encontró al capitán, a Paul Fernández, en la mitad de la cancha. Para abrir por el sector izquierdo. Donde se encuentra Frank Fabra al medio nuevamente. Para Ramírez. Ramírez que tira la pared. Se terminó abriendo contra el lateral. Al piso va Macalister. También va Cabrera. Y Cabrera que lo quería hacer rápido aunque era para Boca. La salida de mano para el Ceneise en 12 minutos de esta primera etapa. Qué bueno, qué buen trabajo el de Kevin Macalister. Como nos tiene acostumbrado. Que de repente como un fantasma aparece en el área del equipo rival. Y ya tuvo dos oportunidades. Bueno, Milito era más tranquilo. No tantas indicaciones. Se mueve menos. Pero ahora sí. Siempre ante cada cobro de Chenique. Algún reclamo de parte del míster. Se ve que quedó algún resentimiento de aquel partido en Mendoza. Sí, se enoja la gente. Pero con justificación. Porque la verdad es que el cobro de Chenique no arrancó bien en la noche de la paternal. No, recién le cobra una falta a Montiel que claramente fue a buscar la pelota. Que resbala. Que hace una suerte de zapito en el pasto por las condiciones en que está el mismo. Pero no era, en absoluto, no era falta para Boca cometida por Montiel. Entre Gómez Juan Ramírez le queda a Montiel. A prueba Montiel. Montiel probó. Le quedó el rebote a Metili. Metili. Ancho. Por el palo izquierdo de Chiquito Romero. Se miran entre los defensores, claro. No solo salió Malboca, sino que le llovieron camisetas rojas por todos lados. Lo tuvo Argentino nuevamente. Película repetida. A capítulos repetidos de la misma serie. Argentinos empieza con su habitual costumbre de perder situaciones de gol muy comprometidas. Y esto esperemos que no lo termine pagando caro. Y la salida de Boca realmente es mala, Sergio. Mirá que uno trata de analizarlo de la mejor manera posible. Y de todas las formas que tiene para jugar Boca, hace la más difícil. Paul Fernández casi que termina jugando al lado de Chiquito Romero. Pero bueno, en esta contra, te iba a decir, la hizo bien Boca hasta que se la entregaron mal a Sebastián Villa. Por eso mismo ya la tiene Javier Cabrera. Empieza a correr el uruguayo. La pelota que rebota hace un flipper en el medio de la cancha. Y le termina quedando a Martín Pallero. Va el número 11. Pase filtrado para Advincula. Y termina quedando a Villa otra vez a Advincula. Abre la cancha para Benedetto. Benedetto, el centro cruzado de primera. Llega Fabra. El centro saca el uruguayo Alan Rodríguez. A la segunda pelota baja Javier Cabrera. Termina despejando el uruguayo el balón en largo que le queda a Figal. Pelota rebotada jugando con Fabra. Empezó a pisar Boca el campo de Argentinos. Al menos con un poco de claridad llegando al área de Alexis Martín Arias. La salida de Figal jugando con Paul Fernández. Ya la tiene el número 8. El capitán del conjunto visitante del conjunto. Se neice correctito con Pallero. Ahora Argentinos es el que espera Gazapado buscando una contra. Y la encuentra a través de Villalba que juega en largo. Sin embargo la pelota pica y le queda al chiquito Romero. Argentino a Boca que empieza un poco a emparejar el juego. Sobre todo en el medio campo. Pobló un poco más de hombres esa mitad de la cancha. Porque lo sube un poco más a Advincula. Que estaba claramente comprometido como marcador de punta derecho. Lo sube un poco al medio campo para ganar cantidad de jugadores. Y tratar de emparejar la superioridad en esa zona del terreno de juego de parte de Argentinos. La tiene Advincula. Advincula llegando a tres cuartos. El pase largo para Sebastián Villa. Que me parece que estaba adelantado. Sin embargo lo persigue González Metili. Jugando atrás para Weingang. Weingang con Paul Fernández. Paul Fernández que mete el cambio de frente para Figal. Que con un control orientado lo deja atrás a Gabriel Ávalo. Figal. El pase filtrado para Weingang. Weingang que llega al borde del área de Argentinos. Jugando Benedetto. Pallero no sale a marcar Argentinos. Se está metiendo atrás el conjunto de Milito. Sin embargo la tiene Boca. Y toca y toca la pelota. Pero no sabe qué hacer con ella por muchos momentos. La tiene Boca en tres cuartos. El balón de largo para Advincula. Que corre. Lo ayudó. Que se frenó con el agua. Porque la pelota se iba a ir afuera. Advincula en el mano a mano con Villalba. Pasa Advincula. Va a tirar el centro atrás. Acá dice César. Le queda sin embargo a Pallero. La segunda pelota. Pallero jugando con Ramírez Ramírez. Abre para Fabra. Fabra encara. Busca el centro. Se encontró con Javier Cabrera. Da el rodeo. El pase atrás para Ramírez. Se metió solo Argentinos atrás. ¿Qué hace Argentinos en el borde del área con un Boca? Que con dos toquecitos de pelota lo encerró solo. Corner para Boca. Un Argentinos que decime, Sergio. ¿Para qué se mete tan atrás con un equipo tan inofensivo como es este Boca? Sí. Por suerte Boca es inofensivo. Y tampoco hace un gran alarde de pases concretos y bien dados dentro del área porque si no Argentinos estarían pagando caro. Porque ya hubo cuatro o cinco situaciones para el bicho y dos peligrosas para Boca. El centro al área. El punto de penales. Se pasaron todos. Le termina quedando a Villa. Villa que abre para Fabra. Antes estaba Javier Cabrera que manda la pelota en largo. Va a correr el uruguayo. Se terminaba tropezando y por eso mismo le queda a Paul Fernández que empieza a correr. Aplica el freno. Lo persigue Cabrera. Y aparece Frank Fabra para empezar a tocar Boca la pelota. El balón atrás para Roncaglia. Roncaglia se complicó. La perdió con Ábalos. Ábalos que empieza a avanzar. Tiene espacio. Pegale, Ábalos. Ábalos. El tiro. Romero. Chiquito Romero. Sacando ahora por arriba el travesaño. ¿Cuántas limitaciones del número dos de Boca de Facundo Roncaglia? Que solito se enredó con la pelota. No supo qué hacer. Apareció Ábalos. Se la virlo de atrás. Y casi convierte el nueve de lejos. Otra oportunidad clarísima para Argentino. Lástima que Ábalos no jugó. No lo vio a Verón que entraba solo. Quizás no lo quiso habilitar por miedo a que esté adelantado. Pero gran disparo que apenas pudo Romero levantar el balón por arriba del travesaño. Arias a recibir indicaciones. Se va a venir el tiro de la esquina derecha para pegarle González Metil. Y cae Kevin McAllister. También cae Chésar. Y sin embargo la segunda pelota le queda Cabrera. La perdió Cabrera. Empezó a correr Villa. Lo persigue Montiel al piso. Espectacular Montiel. Y un quite que se espetejó como un gol. Se iba solo Villa. Hay que agarrarlo a Villa en velocidad. Bueno, imagínate lo rápido que es Montiel que lo alcanzó. Se tiró. Se la robó. Y todavía lo siguen aplaudiendo. Espectacular lo de Montiel. Limpia pelota. Se tira por detrás del jugador. Y logra destrabar una situación que se presentaba peligrosísimo para Alexis Martín Arias. Argentinos la tienen en el medio. Con Moyano toca Alan Rodríguez. Abren para Villalba en el sector izquierdo. Villalba empieza a avanzar. Y mete la pelota en largo para Verona. Antes estaba el Chelo Wengang jugando al medio para Paul Fernández. El creativo, el cerebro de este Boca que juega al medio con Figal. Figal que abre todavía más a la izquierda para Frank Fabra. El número 18 que juega atrás con Nicolás Figal. Figal que se empezó a encerrar. Por eso la abre por la banda y busca jugar en largo. Balón en largo. Lo termina encontrando a Beneto que rebota esa pelota. Choca a Kevin Magalister con él. Y el balón se va afuera. Por eso mismo va a haber lateral que va a ser para Argentinos. Y de manos Magalister rápido hacia atrás para Di Césare. Está jugando muy bien Argentinos pero le falta ser más incisivo en los últimos metros. Sí, es lo que veníamos diciendo. Argentinos está pecando con el mismo pecado de los últimos partidos o de casi todos. Porque no puede concretar todo lo que genera que les puedo asegurar que fue mucho hasta ahora. Toqueteo de Argentinos en el medio de la cancha. Ayer la tiene la Rodríguez jugando con Moyano. Moyano con Villalba. Pica el vacío Aba de los Villalba. El pase está adelantado Aba de los rebotes a pelota. Y levanta el banderín y el asistente. Raro que no lo dejaron terminar y le esperaron en el bar en esta. Pero se ve que lo vio clarito el asistente 2. Va a hacer salida del fondo para Boca. Ringo Publicidad. Los número 1. Corpóreos, pantallas LED, gigantografías y mucho más. Estamos en Solano López 2155 Capital. Bien, seguimos. Muchachos, ¿cómo lo ven de ahí abajo? ¿Cómo está el mirón, Milito? Recupera Argentinos en tres cuartos. Ya la tiene Gastón Verón. El balón en largo para Cabrera. Descubre Fabra. Una pelota que se terminó frenando. Por eso la tiene que sacar junto con Figal. Balón en largo de Figal. Derriba va McAllister. Gana el pequeño McAllister. El hombre de la dinastía que quedó en el club. Le queda Verón. Verón que va al piso. Sin embargo, lucha desde el piso. No fue falta contra el 10 y empieza a correr Figal. Agarró la lanza y se fue el número 4 jugando con Villa. Villa al medio para Ramírez. Ramírez que va a aplicar el freno. Va a volver hacia atrás. El cambio de frente de Boca en la salida con Weingang. Weingang con Advíncula. Todo esto en campo de Boca. Llegando al medio de la cancha. El toqueteo en el medio de la pared que no llegó a destino. Se cayeron los revoques. Por eso ya la tiene Villalba volviendo hacia atrás. Larguela Villalba en algún momento. La termina haciendo rebotar el número 6 de Argentinos. Por eso mismo va a ser lateral para Argentinos. Así cerquita de donde se encuentra Gabriel Milito. Que aprovecha para dar una indicación. Milito está dando indicaciones a Agustín. Sí, aprovechó y le dijo un par de palabras a González Metili. Y ahora también lo hace con Santiago Montiel. Almirón le daba indicaciones a Advíncula. Recién parece ser señas de que retroceda más a ayudar a Weingang en la defensa. Hay un tanto desconcierto en Boca. Se ven muchas señas entre jugadores. Algo que no le está cuadrando al Ceneise. Así es, porque lo desconcierta la actitud de Argentinos. La presión, la buena performance que está teniendo Moyano. Hacéndose dueño de la mitad de la cancha. Y a partir de él y de Villalba. Distribuir la pelota hacia la parte ofensiva del terreno de juego. Lo encaraba, lo cerroncaba y le pisa por la línea. Sigue el paraguayo con el dominio del balón. El pase al medio que no llega a destino. Pero le queda a Montiel la segunda pelota. Montiel que juega atrás con Villalba. Villalba que empieza a encarar. Va al 6 de Argentinos. Lo tocan atrás, pero sigue Villalba. Intentando desbordar a Weingang. Termina rebotando la pelota, quedando viva. Después vuelve a rebotar en Villalba. Pero ahora sí, ya estaba fuera del balón. Por eso mismo va a haber saque lateral que va a ser para Boca. Y se aplaude el esfuerzo número 6 de Argentinos. Bajan los aplausos para Villalba. Porque Villalba nos tiene acostumbrados. Que no solo recupera casi la mitad de la cancha la pelota. Sino que a veces hace el pase largo cruzado para Cabrera. O si no busca a Montiel o al mismo Ábalos por la misma banda. Y genera peligro en la conexión que tiene. Él con sus compañeros de ofensiva. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad. Utilizados en especialidades de cirugía cardiovascular. La tiene Di Cesare metiendo el pase largo para Metili. Metili la paró el pecho en el área. La pelota que se va por el fondo. No, la ganó el 13. El balón al medio para Montiel. Termina quedándole a Martín Payero para que se vaya boca a la contra. El número 11 que aguanta. Se va hacia el medio. Pasa entre 3. Ah, bueno, lo que hizo Payero. La personal. Para después el cambio de frente para Villa. Derriba va McAllister. Termina ganando la pelota a la segunda. A la segunda no va a llegar. Pero se gana el aplauso de su gente. Va a haber lateral para Boca. Que lo tuvo Payero recién haciendo una mágica. La primera mágica que hemos tenido esta noche. Sí, porque Boca con Payero y con Paul Fernández tiene un medio campo de buena técnica. De buena técnica y de pocos jugadores de contención. Por eso Argentinos está siendo superior en esa parte del terreno. Bueno, el balón en largo de la víncula para Weingang. Sale Arias. A esa chica. Bien Alexis Martín Arias. A Weingang que entraba al área y buscaba definir. Después Villalba termina despejando Verón. Que la quiere bajar hacia el medio. Pero no podía. Le queda a Paul Fernández. Se la bajan a González Metili. Lucha Alan Rodríguez también al piso. Va a víncula. Y a la tercera cobra falta de Chenique. Por eso mismo va a haber el tiro libre. Que va a ser para Argentinos. En la salida del fondo. 25 minutos promediamos ya la mitad de este primer tiempo. Pero el momento busca cero. Argentinos cero. Igualdad en la paternal. Lo avisa a través de la transmisión de Argentinos. Pasión. La transmisión de Argentinos es un sentimiento. Se juega en terreno corto. Están cortos los dos equipos. Están jugando todo. Poniendo todo a la carne en el asador en el medio campo. Porque los dos achican hacia adelante. Entonces se produce dentro del terreno juego. Dos equipos que son muy cortos. Entonces ahí la capacidad individual puede marcar la diferencia. La salida en cortito de la defensa de Argentinos. Con Moyano. Con Di Césaré. Con Kevin Magalister que quería avanzar. Pero después se arrepintió y vuelve sobre su paso. Por eso recibe ahora en la mitad de la cancha. Jugando atrás para Marco Di Césaré. Corre Montiel. Generando el espacio. Buscando la pelota. Montiel por arriba de cabeza. Le hizo vista gorda a la pelota Romero. Y la sacó con la vista. Mirá vos como el chiquitín. Corrió al vacío cabeceo. Y casi sorprende a Romero. Lo tuvo Argentinos. Vio el espacio claramente. Montiel. Se fue con todo al ataque. Cuando parece que va a haber un cambio. Va a haber un cambio en Argentinos. Agustín. Sí muchachos. Estaba esperando a un parate para comentarles. Que Gabriel Ávalos estaba agarrando la cadera. Le hizo un par de señas a Milito en la jugada anterior. Y Milito automáticamente lo llamó a Heredia. Le dejó la cinta al cangrejo Cabrera. Y se retira realmente muy triste Gabriel Ávalos. Esperemos que no sea nada grave. Y que pueda estar el miércoles contra Corinthians. Creo que es más preventivo que otra cosa de todos modos. El que ingresa es con la 15 Heredia. Qué mala noticia Agustín que nos estás dando. Se retira el goleador de Argentinos. Agustín, se armó como una especie de murmullo. ¿No? En esta salida de Ávalos que ahora abandona el campo. Están todos viendo qué le pasa a Ávalos. Hay aplausos para el 9. Pero en el minuto 25. Que se retire en un 0 a 0 ante Boca. Y la verdad llama la atención. Y más por las formas, ¿no? Bueno, veremos, Sergio, ahora cómo se reorganiza Argentinos. Si juega Heredia de 9. Ocupando, básicamente, el lugar de Ávalos. O si va a haber algún cambio de esquema en Argentinos. Juega también Heredia. La baja de pecho. Hace el Coca-Cola con González Metili. Después traba Paul Fernández. La pelota sale despedida hacia el medio. Hasta que aparece Figal para calmar las aguas. Se embocan el balón en largo para Villa. Antes Kevin Macarister cortando de cabeza. Moyano a la segunda pelota. Antes estaba Juan Ramírez. Pelota del medio. Rebota Moyano. Y va a haber, finalmente, lateral. Que va a ser en ataque para Boca. A todo esto ya tenemos 27 de este primer tiempo. Por el momento hay igualdad. 0 por 0. Aquí en la paternal ya la tiene Sebastián Villa. Villa jugando atrás con Roncaglia. Roncaglia para el Chelo Weingang. Por el sector derecho. Aparece Weingang. Jugando cortito con Payero. Payero que mete la pelota en largo para el vínculo. Se encontró con el pecho. Y empieza a correr Montiel. Y empieza a avanzar el número 18. Después la pone abajo de la suela. Vuelve a la anterior de Chenique. Dice que ahí falta tiro libre. Que es para argentinos. Que ya hizo argentinos. Jugando Gastón Verón. Verón. Codmarco de Chésaré. Y mientras habla el señor Manuel Ríos. Grupo Mega. La primera y única red inmobiliaria de Argentina. Pasá, compra y vende. Para llegar a tu casa. Primero pasá por la nuestra. Bueno. El Chenique dice que no hay nada. Lo cierto es que hubo una jugada confusa. Donde los dos equipos vieron falta. Entre Goma y Romero. Fueron una dividida el hombre de Boca y argentinos. Me parece que llega tarde el de Boca. Ahora vemos la repetición acá. Bueno. Había punteado Alan Rodríguez. Favre lo termina chocando al uruguayo. La pelota se va. Termina siendo lateral para Boca. Pero claro. Era o lateral para Boca o falta para argentinos. Y si efectivamente era falta para argentinos. Había llegado tarde Frank Fabra. La protesta de la gente de Boyacá habla bien de la falta de que tuvo Romero y que Chenique dejó pasar. El balón en largo de Villa que se encontró con el pie de Santiago Montiel. Ya la tiene argentinos en el fondo. Se abre Montiel que ya está empezando a buscar su segundo aire porque hoy al 18 le está tocando correr. Y demasiado en el ida y vuelta por la banda izquierda. Ya vamos a estar averiguando qué ocurre con Gabriel Ábalos. Alarmas en argentinos. Preocupación por el 9. Finalmente fue un tirón en la cadera o eso de la parte. No, en la pierna. Se agarra la cadera pero se la agarró de atrás. Quizás era una pose de resignación. Pero el gesto a Milito agarrándose la cadera y un poquito la parte de atrás de la pierna. Bueno, llamaba a la confusión. Finalmente fue un tirón. Alan Rodríguez que busca de lejos. Por arriba del travesaño. Quería sorprender el uruguayo. Finalmente va a haber salida para Boca. 30 minutos ya, media hora de este primer tiempo. Cero por lado aquí en la paternal. Pareciera que se van disipando las chances de gol. Ya que decís el tiempo, la última vez en la paternal año pasado para este entonces ya estábamos 1 a 0 con gol de Gabriel Carabajal. De un lugar bastante cercano al que pateó recién Metili. La salida de Boca, la recuperación de Argentinos ya la tiene Montiel. El balón en largo de Montiel para Cabrera que ahora aparece por el sector izquierdo. El ahora capitán de Argentinos tras la salida de Ábalos ya la tiene Cabrera. Cortito atrás se acerca Montiel, cae Cabrera, le hacían falta. Dice que no Echenique, vuelve a caer un hombre de Argentinos. Ahora fue Montiel, pero claro, con Echenique pasa esto. Se necesitan dos o tres faltas para cobrar recién la primera. No, pero además la actitud de soberbia con la que le habla al jugador Cabrera. No se debe permitir, no deben permitir más que los árbitros se manejen con esos códigos de soberbia. Porque lo único que hacen es calentar el ambiente, no solo en la tribuna, sino también con los jugadores. Le va a pegar Montiel aquí, adelante de la cabina número 10, donde se encuentra la transmisión de Argentinos Pasión. La transmisión de Argentinos Un Sentimiento. Se va a venir el centro al área. Montiel para entrarle a ese balón. Solo advíncula en la barrera. Montiel y el centro al punto del penal. De arriba quiere Heredia. Le quedó Macalista, la mata con el pecho del centro al medio. Y ahora termina sacando la defensa de Boca en el corazón del área. Buscando Macalista en el centro rastrero que no llegó. Es rápido, lateral atrás para Alan Rodríguez. Rodríguez que busca el centro, no. Prefiere ir hacia atrás con Moyano. Moyano y el cambio de frente para Villalba. Se abre Montiel. Sin embargo, Villalba prefiere el centro frontal. Arriba busca a Verón. Se la bajan a Cabrera. Cabrera, Heredia. Alan Rodríguez toca en la medialuna del área de Boca. Moyano para Alan Rodríguez que se abre por el sector derecho al piso. Y va Alan Rodríguez y la robó Villa. Y se viene Boca, cruza la línea media del campo. El número 22, el balón al medio. Hasta que aparece Marco Di Cesare para despejar todo tipo de peligro. Todo tipo de dudas que la tenga Boca y que la recupere el argentino. Juan González Metili empieza a correr Heredia. Heredia se va abriendo por el sector derecho. Aguanta Heredia, al piso va Heredia. Busca a Metili. Se pasó a Metili. Le queda a Paul Fernández en la salida. Boca-Weingan que entrega mal. Por eso la tiene que tirar Roncaglia por una banda. Choca Benedetto y se olvidó de la pelota. Después se la pisa Montiel. Qué pisada de Montiel. Qué lujo del 18. Moyano, el balón en largo. Saca Roncaglia de cabeza. Le queda a Frank Favre. El balón en corto para Juan Ramírez. Vuelve a entregar mal Boca. Y a la recuperación va Argentino. Cerquita de la pelota los hombres de Argentinos. Villa que busca. Villa que quería tirar una pared que nunca llegó. Mientras que nos llama. Decime Ramiro Arenas. Rama, decime. Los suplentes de Boca ya se encuentran calentando. Claro, Boca necesita reacción. Imaginamos que Almirón piensa que va a ser a través del banco. El balón en largo de Villalba que no llega a destino. Sin embargo, va Villalba de cabeza para la segunda pelota. Y ahora le queda a Fabra. Bueno, se prendió el partido, Sergio. Sí, sí, se prendió el partido. La gente empieza a alentar porque Argentinos, más allá de la mala noticia que tuvo con la salida de Gabriel Ávalos, no deja de asediar al conjunto lleneise. Muy contento igualmente Gabriel Milito con la entrada de Heredia. La salida de Argentinos con Villalba. Amagó a tirar el balón en largo y empezó a correr. Después de enganchar Villalba jugando con Metili. Metili, el centro del segundo palo. Quería, pero no podía Heredia. La segunda pelota también quería Verón, pero no iba a llegar y le queda a Frank Fabra y empieza a avanzar el hombro 18 de Boca al piso. Termina yendo Kevin McAllister y le queda González Metili. Metili jugando con Verón. Verón que toca con Moyano y avanza Argentinos. Y le queda Villalba. Tiene espacio para pegarle. Animate, Lucas. Nos animó Lucas. Y por eso la pierde Argentinos. Y por eso Boca se va a la contra. Benedetto, que avanzaba, pero quedó en el piso Frank Fabra después del cruce anterior de Kevin McAllister. Un cruce totalmente lícito de Kevin McAllister. No tuvo ninguna intención de tocar, solo que cuando rechaza la pelota, el jugador de Boca que venía en carrera lo choca a McAllister y queda lesionado. Pero en esta estuvo bien el Chenique. No cobra la falta porque no existió. Muchachos, ¿qué están viendo ustedes ahí abajo? Como vos dijiste, Sergio, Kevin McAllister fue a la pelota. Se encuentra muy dolorido. Frank Fabra en el piso. Ya lo están revisando los médicos. Algunas cositas, si me permití, Rodrigo, para hacer, aprovechando esta pausa, entró muy bien Heredia. Y desde que Ábalos salió, Cabrera está haciendo el mismo juego que practicó Milito en Tucumán. Flotar por todo el frente de ataque para no generarle referencias a los defensores de Boca. Entonces Cabrera está flotando por todo el frente de ataque y tanto Heredia como Verón lo habilitan, lo buscan tanto por derecha como el centro por izquierda. Así que esto puede ser un cambio táctico muy importante para, de alguna manera, suplir el peso específico que tiene Ábalos, que está ausente desde los 25 minutos del primer tiempo por una lesión. Supplies Medical, SRL, fábrica de sillas especiales a medida y productos ortopédicos. Atendemos a todas las obras sociales del país. www.smedical.com.ar Agu, ¿qué dice la gente? ¿Es el equipo de Almirón? No, no, puntualmente no. Se están acordando de Sebastián Villa y de la causa que tiene por abuso a su expareja. Estuvo en los tribunales hace poco Villa y bueno, ahora están cantando. Entenderás que no puedo replicar lo que están cantando, pero bueno, pongo el micrófono para que la gente escuche. Sí, es una situación en la vida personal. Tomá la voz, dámela a mí, el que no salta, se imaginarán cómo termina la canción. El que no salta es partícipe de una orquesta en el Teatro Colón. Sí, es una situación que en los tiempos que corren las mujeres están más animadas a denunciar este tipo de cosas y lo único que se espera con estas cosas es llegar a que la justicia determine la culpabilidad o no del jugador, pero sí es culpable que todo el peso de la ley le calga sobre él porque no se puede hacer cosas que están fuera de término. Villa Alba jugando con Heredia, el balón en largo para Cabrera que me parece que estaba adelantado. La va a buscar Cabrera y efectivamente levanta la banderita del asistente. Algo raro que solo pasa con Boca y River. No sé si ponen los asistentes que tienen mejor visión que en los demás partidos. Pedro Alba, cuando hay una pelota en largo para la defensa de Boca y River automáticamente levantan. Es casualidad, son los únicos dos partidos donde no esperan que interceda el VAR. Automáticamente levantan. A la vieja escuela, podemos decir. Sí, cosa insólita. Esto pasa con los dos equipos grandes. No sé por qué ponen las mismas reglas para todos los equipos. No se entiende. Rodrigo en el seno. Estaba a dos pasos habilitado. Me parecía que estaba bastante habilitado. Por eso lo mencionaba. Aparte lo teníamos justo acá delante de la cabina. Uy, cuando le van fuertísimo a Moyano. En lo que me parece que va a ser la primer tarjeta. Sí. Rama, la primer tarjeta del partido, ¿no? Primer tarjeta amarilla en el partido para Boca para un ex de la casa, Juan Ramírez. Bien. Bastante a destiempo, Ramírez. Llega a destiempo. Fue duro contra el jugador de Argentino Junior. Recién hablábamos de la inhabilitación, supuesta inhabilitación de Cabrera por un desborde que, como bien decíamos antes, ese desborde se produjo sobre la franja izquierda. Porque Cabrera, insisto, está flotando por toda la línea de ataque y esta vez se escapaba sobre la franja izquierda que no es habitual en él. Se va a venir el tiro libre de... Si no me equivoco, Heredia. No, Heredia no. Le va a pegar Moyano. Franco Moyano para entrarle a esa pelota. Solamente está Villa en la barrera. Echenique que separa a las parejitas en el área. Figal que lo toma, Heredia. Y se va a venir el centro al área. Moyano y el centro a McAllister que busca. Y la verdad no vi absolutamente nada. Pero Echenique sí, por eso mismo va a haber tiro libre para Boca. No, la verdad que no sé lo que cobró. Mal aliento. No lo vi, la verdad. No, no, no se explica porque aparte ni siquiera estaban forcejeando los jugadores. Sé que fue de Chésaré. Bueno, si ahora la repetición. Podemos decir que carga así el defensor de Argentinos contra el defensor de Boca. Tiro libre para el Cene. Dice que pareciera estar un poco más aliviado ahora que se fue a Avalos que le estaba trayendo bastantes inconvenientes en el fondo. Avanza Advíncula. Quería Advíncula. La terminaba haciendo rebotar en Heredia. Y el saque lateral que va a ser para el Cene. Lo va a hacer Advíncula. Balón en largo para Beneto. Antes estaba Villalba. La para Advíncula. Traba lucha. Se acerca. Y gana Heredia jugando con Montiel. Balón en largo de Montiel. Para que después Figal la reviente de arriba. Bayer Weingang devuelve de cabeza a Villalba. De arriba va Heredia. Y la pelota queda bollando en el círculo central. Y la gana Alan Rodríguez. Y va al 8 de Argentinos. Lo pone a correr a su compatriota. Al otro uruguayo. Hablamos de Javier Cabrera. Que se va encerrando contra la banda. Y aparece Alan Rodríguez para ser su receptor. Para ser su descarga. Para ir más atrás jugando con Marco Di Césare. Di Césare con Moyano. Moyano con Alan Rodríguez. Alan Rodríguez que entregó mal. Y tiene que salir lejos Di Césare. Y me parece que se va a ganar también la tarjeta. Primero amonestado en Argentinos, Agus. Se la llevó el Tano Di Césare cumpliendo hoy el rol de Miguel Ángel Torren. Es lo que hablábamos en la previa. Los pases de Argentinos. Sobre todo si son los pases largos. Tienen que ser precisos. Porque en algún momento de la trayectoria de la pelota. Se puede llegar a frenar. Y fue lo que pasó. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Tiene que cuidar Argentinos. Ese detalle. Tiene que saber jugar en este tipo de terreno. Donde la pelota, si va al ras del terreno de juego. Se frena indudablemente por efecto del agua acumulada en el mismo. Se va a venir el tiro libre entonces. Cerca del círculo central. Pelota que va a caer al área de San Blas. Al arco de donde está San Blas. Se va a venir el centro al área. Echenique que mira fijo a las parejas del área. Claro, Figay que está tomando a su marcador. Y lo propio hacen los defensores argentinos. Claro, no se van a dejar amedrentar simplemente por un escudo distinto al resto. Bueno, se viene el centro al área. Un debío en el camino. Y a las manos de Alexis Martinaria. Ya la tiene el arquero de Argentinos en el cierre de esta primera etapa. Un Martinaria que no tuvo demasiado trabajo. Recuerdo nada más una chique al número 57. Este Weingart. Pero fuera de eso no tuvo necesidad de actuar hasta ahora. Porque Boca no llega con claridad al arco que defiende Martinaria. El balón en largo para Heredia. La baja para Cabrera. Después termina despejando Figal. Y de primera Boca llega al área. No. Quería llegar al área Alexis Martinaria. Pero estaba Dichésar sacando de cabeza. Le queda Moyano. Juega Macalister. El balón en largo para que corra Cabrera. Pero con el pique rápido ya le quedan las manos a Sergio Chiquito Romero. Ya la tiene el arquero de Boca. Para la salida por abajo jugando con Roncaglia. Roncaglia que abre la cancha con Advíncula. Ahora parado de 4. Advíncula y de 8 está Weingart. Marca Montiel. Le queda Heredia. Heredia al medio. Era hacia adelante. Heredia le marcaba el pase Cabrera. No lo oyó el 15 de Argentinos. Y la salida del bicho. La salida de Boca, perdón. Nuevamente a la presión. Va Argentinos. Empieza a correr Ramírez. El balón atrás para Paul Fernández. Le termina quedando a Frank Fabra. Fabra y el pase filtrado para Villa. Aguanta Villa. Quiere darse vuelta. Mete el balón en largo para Weingart. Pelota que pica. ¿Va a llegar o no va a llegar el 57? Termina llegando Weingart del centro a la área. Al pecho de Lucas Villalba. Que con tranquilidad sale del fondo. El balón en largo para Heredia. Que la baja en el aire. Uy, después un caño de Heredia espectacular. Para después el pase filtrado a Javier Cabrera. Cabrera. El balón pinchado en largo para Metili. Y vos sabés que te digo. Me parece nuevamente está habilitado. Pero es increíble. Vamos a ver de vuelta la repetición del monitor. Está habilitadísimo. Te digo. Claro. Pero al margen de que esté habilitado o no. Si está adelantado. Está adelantado un paso. Es imposible que lo pueda ver. Sobre todo teniendo que ayudarse. Siempre se tiene que ayudar de la tecnología. Y da la casualidad que si es un pase largo a la espalda de Boca. Está habilitadísimo. Está tres pasos habilitado. ¿Cómo puede ser que un pase a la defensa de Boca? Todas las ven. Ahora, si es a la espalda de Torrende, de Chésar, de McAllister. No, necesitan la ayuda del VAR. Y con esa visión de la cámara no la pueden ver. Y ahora hay un codazo de Beneto que es roja. En cualquier circunstancia del torneo. Pero como es el nueve de Boca, solo es amarilla. No, bueno, bueno. Ya Echenique está mostrando la hilacha demasiado. Con respecto a las dos inhabilitaciones. Esos Orsay que le cobra. Las dos veces a Cabrera, mejor dicho. No entiendo por qué no hacen seguir la jugada. ¿Por qué no hacen seguir la jugada? Y en tal caso la levantan al final de la jugada. Como suele ser desde que está el VAR. ¿O me equivoco, Rodrigo? No, es verdad. No entiendo por qué como un látigo sale el banderín hacia arriba del línea de ese lado. Y después el manotazo era un poquito más de amarilla. Echenique, por lo menos naranja era. Sí, tal vez un poco verde el jugador argentino que no se queda tirado hasta que la chequeen. Si la tienen que chequear es roja. Y lo mismo de la recién, la habilitación. Si sigue esa jugada y termina en gol, que después el VAR dictamine o no. No, si realmente iba a ser fuera de juego. Bueno, recién despeja la defensa de Boca. Le rebota a Echenique. Le iba a quedar un jugador argentino. Como rebota en Echenique, le queda otro de Boca. O sea, básicamente, ahora sí podemos decir abiertamente que Echenique le falta tener una camiseta celeste en medio de una negra. Es tremendo y a esto le falta el segundo tiempo nada más. Qué difícil se le va a hacer el complemento a Argentinos. La salida de Argentinos con González Metili. Metili. Y la salida hacia atrás y había falta. Contra el número 13, tiro libre para Argentinos. Los pases van a tener que ser de atrás de mitad de cancha para que no cobren fuera de juego a partir de ahora. Sí, se equivocó Echenique, parece, porque inhabilitado un avance de Boca. Digo, se equivocó a través de los intereses de él. ¿Cuánto dan de descuento, compañeros, abajo? Se va a jugar un minuto más. Bien, gracias. El balón en el largo para Heredia. Heredia que aguanta la media vuelta hacia el medio. Quería Gastón Verón también. González Metili. Traba Montiel. Gana Montiel Villalba. El balón en el largo. Termina jugando Juan Ramírez abriendo con Villa. Villa que avanza por el sector izquierdo. Engancha hacia atrás. Y busca meter el centro, el balón en largo para Benedetto que la deja pasar. Pasó tanto la pelota que le termina quedando a Alexis Martín Arias. Ya la tiene el arquero de Argentinos cuando estamos en los descuentos. Cabaña en los blanquitos. Pollería, carnicería y fiombería. Avenida Monroé 2483 a metros de Cabildo. WhatsApp 1134-6403-70. Villalba el balón en largo para que corra Verón. Y cuando Echenique dice que no hay tiempo para más, aquí en la paternal, Argentinos y Boca igualan cero por cero. Y cuando me parece que empiezan algunos reclamos, un primer tiempo complicado para el arbitraje que va a tener que cambiar en el segundo. Muchachos, zona baja, recién ahora son 46. Lo terminó antes, no vaya a hacer cosa que Boca le hagan un gol en esta contra a Argentinos. Como dice el famoso video, seamos un poquito vivillos. Si sabés que tenés a toda la gente de Argentinos en la mira, porque desde la designación de Echenique se lo ha cuestionado. Esperá que la pelota se vaya para cobrar el offside. Esperá que el jugador de Boca la reclame para sacar la amarilla. Si le meten un codazo en la boca, por lo menos el actique que le está escuchando el bar. Vivillo un poco también el hombre argentino. Estoy de acuerdo que estuvo un poquito verde el jugador argentino, pero de todas formas, actúa un poquito, disimula un poco. Porque tampoco es que es gravísimo, tampoco nos han robado cosas mucho peores en estas últimas fechas. Pero da bronca por la seguidilla, por cómo viene el hincha Argentinos. Y que sea un poco vivo el árbitro, por lo menos, y disimule algo. Estos offside, por reglamento, tiene que esperar a que se vaya la pelota. Y no esperaba que le llegue a Cabrera antes de levantar la bandera. Y eso es lo que le reclaman acá los jugadores argentinos, que ahora se van al vestuario encima de Echenique. Vamos con las contingencias, si les parece, compañeros, este primer tiempo. Rama, sí, Rama, contame sobre Boca el cierre del primer tiempo. Se retira Boca, bastante apático. Boca no pudo encontrar un lugar donde se pueda sentir cómodo en la cancha. Ahora, dos amonestados para el equipo Ceneince, Darío Benedetti, Juan Ramírez. Así que nada. Por el lado de Argentinos, amonestado el Tano Di Cesari. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos con el comentario del primer tiempo. Suplice Medical SRL Fábrica de sillas de ruedas especiales a medida y productos ortopédicos Atendemos a todas las obras sociales del país Somos una empresa con certificación ANMAT www.exmedical.com.ar ¿Estás pensando en mudarte? Vení a Grupo Mega, la primera y única red inmobiliaria argentina. Taza, compra, vende, alquila. Para llegar a tu casa, primero pasa por la nuestra. Grupo Mega Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad Utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular Cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores Ubicados en las principales ciudades de Argentina Que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica Ringo Publicidad, los número 1 Corpóreos, pantallas LED, señaléticas, gigantografías, portabaner, ploteados, cartelería y mucho más Estamos en Solano López 2155 Capital También podés llamarnos al 0800 10 777 0002 Visitar nuestra web o escribirnos a Ventas arroba ringopublicidad.com.ar Cabaña Los Blanquitos Pollería, carnicería y fiambrería con gran variedad de productos congelados Encontrarnos en Avenida Monroy 2483 a metros de Avenida Cabildo Hacé tu pedido a nuestro Whatsapp 1134 64 0370 Buscarnos en nuestro Instagram y Facebook como Granja Los Blanquitos Ayudemos a ayudar, sé parte de la Fundación Social de Argentinos Juniors Acerca tus donaciones como alimentos no perecederos, ropa de abrigo o calzado Coordinado previamente a través de nuestro Whatsapp 116 2207 340 Repetimos, 116 2207 340 O también te podés comunicar a través de nuestra página web fundacionsocialargentinosjuniors.org.ar Donde podrás realizar un aporte mensual Ayudemos a ayudar, sé parte de la Fundación Social Bien, volvemos en esta noche a la Paternal con un estadio repleto Más allá de las incidencias del tiempo, por suerte ha cesado de llover Llovió mucho durante la jornada de hoy La lluvia ha jugado algún tipo de parte en este partido Porque la pelota cuando iba al ras del campo del juego Muchas veces se frenaba Y esto provocó algunas situaciones que ya las vamos a analizar En un primer tiempo donde se lo ve a Argentinos Juniors Haciéndose protagonista de la primera mitad del partido Ganando la mitad de la cancha Era algo de preveder porque Almirón presentó para esta noche Un mediocampo con pocos defensores de contención Porque sabido es que tanto Paul Fernández como Martín Payero Son jugadores de buena técnica Pero con pocas virtudes defensivas o de contención en el mediocampo Entonces Argentinos sacó provecho de eso Porque plantó a Moyano como único 5 en el medio de la cancha Donde se convierte en un gran estratega No sólo para recuperar balones Sino para hacer jugar a sus compañeros Porque tanto Alan Rodríguez Como Francisco González Metibli Permanentemente buscaban los espacios Para ser habilitados por Moyano Porque él los invitaba A buscar ese tipo de jugadas A desmarcarse para generar A partir de ellos conexiones Con los delanteros de Argentinos Cuando se dio cuenta Almirón de esto Lo sacó un poco a víncula de su sector defensivo Porque Boca arrancó jugando este primer tiempo Con una marcada línea de 5 Almirón ha advertido de que este tipo de esquema Es el que más le complica a Argentinos Sin embargo Argentinos está saliendo de a poco De ese atolladero que le proponen Los equipos que le plantean esa línea de circo Y hoy quedó demostrado como quedó demostrado La fecha pasada en Tucumán Porque Milito hace unas conferencias de prensas atrás Había reconocido que no le había podido dar A sus jugadores las herramientas Aún para contrarrestar ese tipo de defensa Sin embargo contra Tucumán Y hoy en el momento que en varios pasajes Del primer tiempo que Boca proponía Esa línea cerrada con Advíncula tirado bien abajo Argentinos supo salir de ahí Y supo salir de ahí con los pies también de Villalba Que no solo recuperaba la pelota Sino que nos tiene acostumbrados A esos pases cruzados A Cabrera sobre la derecha Un Cabrera que se mantuvo sobre derecha Hasta el ingreso de Heredia por lesión de Ábalos Ya vamos a estar hablando también de esa lesión Del número 9 de Argentinos Esos pases cruzados largos Hacia Cabrera Que nos tiene acostumbrado Villalba Cuando recupera la pelota Traspasa la línea central Levanta la cabeza y lo ve solo a Cabrera Y se la pone casi siempre como con la mano Al jugador uruguayo Al número 7 de Argentinos Que a partir de ahí Reconozcamos una vez más Que Cabrera está pasando Por un momento excepcional En su carrera futbolística El mejor Cabrera que estamos viendo Comparado únicamente Con aquel de Gabriel Gense En el equipo que logró el ascenso Con ese director técnico Decíamos Cabrera De los pies de él De los de borde a él Aparecieron las mejores jugadas Y las mejores situaciones de riesgo Para Argentinos Tengo anotado varios Tengo anotado por lo menos 5 jugadas Peligrosas para Argentinos Junior Pero cuando digo peligrosas Digo muy peligrosas Y lamentablemente Argentinos No puede una vez más Plamar todo ese peligro Porque le falta ese punch Ese tiro del final Que no le está saliendo Desde hace varias fechas Y que a veces Lo suele pagar caro Pero hoy En situaciones de gol En tenencia de pelota En capacidad para cubrir Todo el terreno En haber ganado Durante todo el primer tiempo El terreno de juego Ha hecho que haya Un dominador casi exclusivo del juego Con un boco a que tan solo En dos jugadas aisladas Pudo llegar Tanto es así Que Alexis Martín Arias Prácticamente Las pelotas que tocó Fueron porque fueron De alguna manera Convocados por sus propios compañeros Salvo una sola escapada Del lateral derecho de Boca Marcelo Wenger Que salió bien con los pies A tapar Pero que no tampoco Llevaba mucho peligro Lamento lo de la lluvia Vuelvo sobre esto Porque creo que Argentinos Se vio El más perjudicado De los dos equipos Primero porque Esa parálisis Que tomaba la pelota Cuando iba Al ras del pasto Y se frenaba Por el agua No permitían Que esas jugadas De combinación De buena combinación Entre sus jugadores De ofensiva La pelota se frenaba Y no llegaban Con fuerza Con la fuerza necesaria A los pies De los jugadores Para poder Ilvanar Las jugadas De peligro Para ilvanar Ese toque Que tiene Nos tiene acostumbrado En la línea ofensiva El equipo De Gabriel Milito Pero además Las pocas llegadas Que tuvo Boca En los pies De sus delanteros Fueron justamente Por eso Porque Presiona alto Argentinos Como nos tiene acostumbrados En la mitad de la cancha Y como bien Marcaba Mi compañero Rodrigo Fernández Portela Había que tener Mucho cuidado Con esos pases largos Al ras del piso Al ras del terreno De juego Porque la pelota Frenaba Y las pocas situaciones Que generó Boca E incluso La amarilla Que se lleva Di Cesare Fue para cortar Pelotas Con las que se encuentran Los jugadores de Boca A partir De esa Poca fluidez Que tiene el balón Al frenarse En el terreno De juego Únicamente así Fue como Boca Pudo Hacerse De dos o tres Situaciones Más o menos Peligrosas Que fueron De todas maneras Bien desbaratadas Por un McAllister Que sigue siendo Que sigue estando En un En un nivel Soberbio Que no solo Defiende Con contundencia Con fuerza Con velocidad Y con una Espectacular Prestación En defensa Sino que De pronto Como un Fantasma Aparece En el área Con mucho peligro Tuvo un par De situaciones También Gabriel McAllister Un parrofo aparte Para la preocupación De la noche Minuto 25 Empieza a hacer Señas El número 9 El goleador Del equipo Gabriel Ávalos Se toma La cintura Aparentemente Es un tirón Yo recuerdo Que tuvo Una caída Mala En Tucumán Que Esa caída Le provocó Cierto dolor En la cadera O en la cintura Mis compañeros No me van a dejar Mentir Después lo vamos A hablar Con ellos Pero En Tucumán Había tenido Una caída Y estuvo Algunos Minutos Tirado En el terreno De juego Con dolor En ese sector Del cuerpo Esperemos Que no sea Nada grave Porque si es un tirón O es un desgarro Y en realidad Lo vimos salir Porque lo vimos salir Tomándose con la mano De derecha Su cintura Entonces No queda Después seguramente En Zonamista Vamos a poder Sacarnos la duda No queda La duda Si El perjuicio El dolor La lesión Estará por el lado De la cadera O de la cintura O simplemente Ese gesto De salir Con la mano Colocada En ese sector Del cuerpo Denotaba Un dolor Que se le irradiaba Por la pierna Argentinos Juniors Deberá Calmarse No debería Entrar en el juego De un Protagonista Lamentable Protagonista De esta primer parte Como lo es El señor Fernando Echenique Que una vez más Hay cosas Que no se entiende Hay situaciones De inhabilitación En la ofensiva Sobre todo De cabrera Que su juez De línea Levanta La bandera Cuando se supone Que la jugada Debe terminar Para que El VAR Determine Si estaba o no Habilitado Pero hubo dos Claras Que cabrera Por la izquierda Ya que flotó Luego del ingreso De la vida Empezó a flotar Por todo el frente De ataque Dos veces Se fue bien Habilitado Y el juez De línea Levanta Inoportunamente La bandera Está por comenzar El segundo tiempo Argentinos No deberá entrar En los nervios Del arbitraje Deberá Dedicarse Al jugar Al fútbol La cancha Está un poco Más seca Un poco mejor Deberá aprovechar Esa situación Para hacer Más fluido Su juego Y esperemos Que mantenga El equipo De la paternal Ese dominio Pero que además Lo pueda Trasladar Al arco Que defiende Sergio Romero El comentario Del señor Sergio Rapoport Me parece Que Me parece Que tenemos Variante en Boca ¿No? Primer cambio En Boca Se retiró Con el 20 Juan Ramírez Ingresó Con el 5 Alan Varela Bueno El ingreso De Varela En Boca Parece que Va a dar Que hablar En argentinos Cuando arranca Ahora sí Segundo tiempo Parece que va a dar Que hablar En el partido Porque realmente Es un jugador Muy bueno Que lo han Pretendido Ya de Europa Bueno Veremos Cómo le va Al 5 De Boca Entrando En este Segundo tiempo Arrancó El complemento Aquí en la paternal Argentinos Pateando Para San Blas Boca Para Juan Cabrera 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 Le quedó Para su pierna Inábil La zurda Y salió Desviado El balón Ejecutado Por Cabrera Lo tuvo Lo tuvo ahí Argentinos Arrancó Medio dormido Boca Ya en la primera Terminó Con un tiro En contra de su arco Y argentinos Que va la presión Aparte La salida por abajo Pallero Después termina Reboleando Y por eso mismo Ya le tiene Villalba Balón atrás Para Alexis Martinarias Que despeja La manda hacia el otro Sector del campo De Heredia De arriba Y de cabeza Busca A la amarela Que termina Jugando hacia atrás Se la devuelven Y la revolea El 5 De Boca De arriba Termina ganando Advíncula Lucha corta Y gana a Villalba Que la hacía rebotar Dice que no El árbitro del encuentro Dice que se fue Directamente afuera Mientras nos llama Agustín Cánovas Ahora Argentinos Ataca del lado Que mejor rueda la pelota Pero eso también Puede ser Una desventaja Porque En sus tan Clásicos Pases al arquero Se les puede quedar El balón Con el agua De la mitad En la que defiende ¿Cuándo quedó caído Si no me equivoco Lucas Villalba? Bien Ya no vas a estar contando Agustín Cánovas Entonces lo de Villalba Mirá Había pelota largo Para Villa Que hasta me parece Si va solo mano a mano Villa Bueno Se frena la acción Porque Villalba Está en el piso No parece que no es Villalba Es Santiago Montiel Es Santiago Montiel El que está caído Pero hace un buen rato El árbitro frenó el partido Y están todos viéndolo Se toma la cara El jugador de Argentinos Y vamos a ver Bueno No es un codazo Es un codazo Es un codazo en la nuca De Benedetto Que Montiel exagera Pero la realidad Es que estando Amonestado Benedetto Lo lógico Hubiese sido Una tarjeta roja No sé si el VAR Puede intervenir Si no me equivoco El VAR solo puede intervenir Para roja directa Pero vamos a ver Mano a mano Contra Alexis Martin Arias Un Villa habilitado No es que lo cortó Porque estaba adelantado Es decir El arbitraje ya pasó A ser tan malo Que es malo Para los dos lados ahora Es lamentable El nivel del arbitraje argentino El equipo El país campeón del mundo Con un arbitraje de los peores Si Un país campeón del mundo Con un arbitraje que Si lo tiene que poner en tabla Se está yendo al descenso La tiene Alexis Martin Arias La requiero de argentinos Que con una de bowling Sale y se la cede Hacia su sector izquierdo A Luca Villalba El balón en largo Del 6 de argentinos Para que el aguante Gastón Verón Lucha Verón En el círculo central Después mete González Metili Y termina haciendo falta Y tiro libre Para argentinos Pero la pelota La tienen los de Boja No la soltó ninguno Ahora si Moyano La pone al piso Jugando con Marco Di Césare La tiene el número 29 Cortito con Moyano Se muestra el número 29 Otra vez Moyano en largo Para Macalista La pelota no va a llegar Se traba Villa con el piso Y argentinos Que juega por lo bajo Alan Rodríguez Que busca Que lucha Lo trababan abajo Y sin embargo Sigue Alan Jugando con Macalister El balón en largo Para Heredia Antes el taco De Alan Varela Para la salida de Pallero De Fabra Fabra que lucha Mete la pierna Y le queda González Metili Jugando con Villalba Que apareció por el medio Va Villalba Traba y gana Sigue Villalba Le pegó Ancho Y afuera Probó el 6 de Argentino Se animó Pero se fue lejos Supplies Medical SRL Fábrica de sillas especiales A medida Y productos ortopédicos Atendemos a todas Las obras sociales Del país www.smedical.com.ar Más allá Largo para Javier Cabrera Cabrera entra al área El centro Atrás Metili No puede Alan Rodríguez Que busca Heredia Se patina Enganchala Le pegó Y había Fuera de juego Pero esto Lo que tiene que hacer El asistente Esperar Y que a lo sumo Después lo termine Dando la tecnología Lo tuvo Argentinos Con Alan Rodríguez Pero estaba todo invalidado Buena acción De Cabrera Esta vez Nuevamente Por la izquierda Desborda Con su pie zurdo Habilita Alan Rodríguez Que detrás Un rodeo Manda La pelota Que sale Rosando el caño Derecho De Sergio Romero Aunque estaba Inhabilitado Buena acción De la ofensiva De Argentinos Una vez más Que salió con todo En búsqueda del triunfo En este segundo tiempo Bueno Hay gente de La Rioja Está Hugo Amarilla Que agradece la transmisión Matt Rave Griselda Trisroa Marifer Mucha gente Del otro lado Gente de Argentinos Gente de Boca Escuchándonos De todas De todas partes del país Chaco también Ahí aparece con Hugo Pérez Un abrazo grande A todos Que nos digan De donde nos están escuchando Que están haciendo Están con familia Están volviendo del trabajo Semana que termina Con este lindo partido De viernes Que vos vivís otra vez YouTube de Argentinos Pasión En este Argentinos Cero Boca cero Por el momento Me parece que las emociones Se guardaron Se guardaron para el complemento Heredia Que quería jugar En largo La pelota Se terminaba yendo Rebotaba en el hombre De boca Por eso mismo Va a haber Saque lateral Que va a ser para Argentinos Que va a ser Montiel Y la gente Que se empieza a levantar En este segundo tiempo Muchachos Puede ser que Tal vez la percepción Mía es mala O se ha alargado Una pequeña llovizna Hay una neblina Producida por Una pequeña llovizna Y las luces LED Cuando la gente Pide por la Libertadores El partido del miércoles Frente a Corinthians Ya se siente Aquí en la paternal Alan Rodríguez La pared con Cabrera Ahora también aparece Macalister El taco Rodríguez Rebota En una camiseta celeste En el camino Y la vuelve a ganar Rodríguez Y ahora que despeja Finalmente Es Frank Fabra Buscándolo a ad víncula Antes Estaba Santiago Montiel Lo tomaba a ad víncula Y lo cobra Echenique Por eso mismo Va a haber falta Y tiro libre Del hombre de boca Tiro libre Que va a ser Para argentinos Allí Adelante de su gente Que se levanta Al compás De quiero La Libertadores Volver a salir Campeones El tiro libre Para argentinos Cerca de la mitad De la cancha El balón hacia atrás Para Lucas Villalba Villalba jugando Con Marco Di Césare Di Césare Que avanza Mueve sus brazos Acomoda a sus compañeros Cortito con Alan Rodríguez De vuelta Para Di Césare Cortito con Moyano Y ahora Mueve las riendas El número 17 Abre para Kevin McAllister Llega a tres cuartos Por el sector derecho McAllister Atrás para Franco Moyano El oriundo de Lobos Que mete el cambio de frente Para González Metili González Metili Que empieza a trascender En el ataque Descargando con Montiel Toque y toque argentinos El balón hacia atrás Para Marco Di Césare En el círculo central La agarra El número 29 Jugando con Moyano Moyano Y el balón en largo Para Kevin McAllister Que gana de arriba La segunda pelota Para Alan Rodríguez Para Sebastián Villa Que empieza a correr Y va Villa Va al piso Cabrera Terminaba haciendo falta Dice Chenique Tiro libre Para Boca Los primeros minutos Del segundo tiempo Son un espejo De los primeros minutos Del primer tiempo Un solo equipo en la cancha Se juega sobre terreno de Boca Argentinos Muy buenas combinaciones Entre Cabrera Alan Rodríguez McAllister Está haciendo un surco Sobre la derecha El gol de Argentinos Se está rondando Falta un poquito más De puntería Un poquito más de punch En la puntada final Hay una discusión Porque lo cubre de Boca Piden tiro libre Y el árbitro dio lateral Nobleza obliga Parecía falta Y de amarilla La de Cabrera El balón en largo Para Villa Que lo aguanta Di César Gira Villa Di César Que marca bien Y después la tiene que Despejar por la banda Sin embargo Fabra la recibe De manos Afuera de la cancha Rápido el lateral Benedetto Que juega de primera Para la corrida De Paul Fernández Cubría Y aparte Iba al piso Marco Di César Y después por un empujón Que no fue 18 de nique Sin embargo el lateral Va a terminar siendo Para Argentinos Lo va a hacer Kevin McAllister Buscando El balón en largo El número 4 De Argentinos Y la salida del fondo Busca de arriba Cana Gastón Verón A la segunda pelota Va Heredia Aguanta Heredia Entre 3 Aguantó bien Heredia Después Cabrera Lo baja Figal Termina haciendo falta Tiro libre nuevamente Para Argentinos Un encuentro Un segundo tiempo De este encuentro Que arrancó Bastante trabado Arrancó trabado Porque Boca No lo encuentra Argentinos No encuentra el balón Entonces tiene que cortar Los ataques Y las combinaciones De Argentinos Juniors De reiteradas faltas Cabaña en los blanquitos Pollería, carnicería Y fiambrería Avenida Monroé 2483 A metros de Cabildo Whatsapp 1134 640370 La tiene Heredia Queriendo meter El pase filtrado Lo marcaba de cerca Ron Caglia Y Heredia Rápido Hacer el lateral Ahora se la termina Dejando a Montiel Montiel al medio Para Gastón Verón Rápido Verón Se da media vuelta Empieza a avanzar El número 10 Al trotecito Gastón Verón Después le terminan Sacando la pelota De atrás Y sin falta Están fuera de sintonía El 10 Con el equipo Sin embargo Recuperó rápido Argentinos Alan Rodríguez La pelota en largo Para que corra Para que luche Heredia Cana Heredia contra 2 Parece como si El lesionado Fuese Verón ¿No? Sí, Rodrigo Yo marcaba En el primer tiempo Que tuvo Algunos minutos De buena prestación Pero ahora Lamentablemente En este segundo tiempo No está en la misma Sintonía Que sus compañeros De manos Seis atrás Para Marco Dichésar El último hombre De argentinos Abriendo para Villalba Villalba El balón en largo Para Cabrera La segunda pelota Para Heredia La traba Lucha El piso Después iba Heredia Terminaba sacando Alan Varela A la marca Lejos Terminó pasando La pelota Y avanza Viza Cruza la mitad De la cancha Sigue Villa Llega al borde Del área Lo marca Alan Rodríguez El centro Al área Termina sacando Luca Villalba De arriba Va Varela También mete Gastón Verón Y le queda Argentino Alan Rodríguez Traba Alan Rodríguez También Verón Llegó tarde Verón Y le queda Payero Avanza Payero Le pegó Ancho Y afuera Está lento Argentinos En el medio De la cancha Verón Ya no da más Y van recién 11 minutos De segundo tiempo Alan Rodríguez Tiene mucho espacio Por cubrir Al no estar Verón Y esto está empezando A complicar Argentinos Me gustaría ver A Fabricio Domínguez Para reemplazar A Verón Creo que puede ser Una opción Para darle frescura A esa media punta Que le falta Hoy a Argentinos La salida De Marco Di César Jugando con Franco Moyano Somos Argentinos Pasión La transmisión De Argentinos Un sentimiento La salida De Alexis Martinaria Es con Marco El Tano Di César Va al número 29 Avanza Con la pelota Al lado de su pie derecho Sigue Di César Hoy en lugar De Miguel Ángel Torren lesionado El balón filtrado Para González Metili De cabeza Después en la segunda pelota La termina luchando Moyano Y le queda Heredia Heredia con Verón Verón La pelota largo Para Metili Metili Entra al área Metili Mano a mano Metili Terminaba acá Yendo desde el piso Intentó definir Cuando lo presionaban Va a haber salida De arco Para Boca Buena habilitación Esta vez De Verón Para Metili Que no pudo Hacer Llegar con velocidad Precisa A ese balón Otra aproximación Importante De Argentinos Se juega Insisto Prácticamente Todo el segundo tiempo En el terreno De Boca Juniors La salida De Boca La recuperación De Argentinos No La falta De Heredia Dice Chenique Heredia Entendía Que había tocado La pelota Va a ser Tiro libre Para Boca Cerca del área Del Chiquito Romero Ringo Publicidad Los número uno Corpo Orios Pantallas Le de gigantografías Y mucho más Estamos en Solano López 2155 Capital La salida Rápida De Boca Con Chiquito Romero No Chenique Dice que Tiene que volver A jugar Arrancó Bastante Trabado Sergio Lo repito Este segundo tiempo 13 minutos Por el momento 0 por 0 Y la lluvia Que empieza a ser Un poquito Más Más gruesa ¿No? Sí, sí Cada vez Hay más neblina Rodri Y además Bueno Esto Sumado al mal humor Que hay tanto En la tribuna Como en el Banco Argentinos En la DR100 No lo toca El jugador de Argentinos Sal de Boca Que se patina Al momento De caer con la pelota Villalba El balón en largo Para Cabrera Antes El quite de Figal Y le queda nuevamente Argentinos Con Moyano Abriendo para Kevin McAllister McAllister Que la pone abajo De la suela Jugando cortito Con Moyano Toca y toca Argentinos El cambio de frente Para Lucas Villalba Villalba Que aplica el freno Se la cede a Marco Di Cesare El único hombre En campo de Argentinos Además de Alexis Martín Arias Obviamente El cambio de frente Hacia el sector izquierdo Lo encuentran a Villalba Villalba Y el centro cruzado Para Cabrera Antes Estaba El chiquito Romero Hay que tirar Un centro al área De Boca Con la altura Del arquero Si sobre todo Buscando La cabeza de Cabrera Que si hay algo Que no lo caracteriza Es justamente Su altura La salida de Boca Por el sector izquierdo Salida que Finalizó Porque se le había ido La pelota a Frank Fabra Por eso mismo Va a haber saque Lateral Que va a ser Para argentinos Angiocor Es una compañía Dedicada a la comercialización De productos médicos Implantables De alta calidad Utilizados en cirugía La tiene González Metil Y juega con Alan Rodríguez Abren para Cabrera El centro de Cabrera El segundo palo Montiel La bajó dentro del área Montiel Que busca Enganchar hacia atrás Y tirar el centro Se la deja Gastón Verón El asistente Boca Varela La tiene que Directamente despejar Y que le vuelve a quedar A Montiel Montiel jugando con Moyano Boca Realmente abroquelado atrás Casi que al lado de su arquero Esperando Una contra Y un milagro Que tiene nombre Que es Sebastián Villa Corriendo al vacío El balón en largo De Javier Cabrera Cabrera que aguanta Sobre la línea Y lo hace pasar a Moyano Empieza a avanzar Moyano Con Kevin Macalista También Macalista era Virita Cabrera El centro ¡Uh! El planchazo Que le pegaron a Cabrera Y dio ley de ventaja Encima No sé si había tal ventaja Bueno La tiene Montiel Le pegó Se apuró Montiel En esta Pero tiene que amonestar Al hombre de Boca Por tremenda patada Milito explotó Muchachos Explotó Gabriel Milito Pidiendo algo ¿No? Aunque sea un reto Al jugador de Boca Un pedido de disculpas Ha sido una patada Muy fuerte Y a destiempo Sobre Javier Cabrera Es que yo creo Que ni siquiera Ley de ventaja dio Porque en realidad No cobró falta Decidió seguir el juego Tras semejante patadón Que recibe Cabrera Pongámosle Pongámosle que esté bien La ley de ventaja Porque la tiene un hombre Argentinos en el segundo palo Pero cuando termina La jugada es amarilla Claro Es lo que dice Cabrera Una, una, dos, tres, cuatro Bueno Realmente la impunidad Que tienen Los equipos grandes Yo lo había puesto En mis redes Las personales El otro día Cuando A Boca le dan una mano En el segundo gol Contra Belgrano Es la famosa compensación Después del penal Del superclásico Esto Y avanza Argentinos Alan Rodríguez El centro al área Heredia Rebote ¿Y qué pasó ahí? Las pelotas no entró Ay, ay, ay De lo que se salvó Boca Tocó a Argentinos Por todos lados Le pegó Heredia Pegó en el travesaño Y le cae al chiquito Romero En las manos Estando en el piso Está groggy Boca Es el momento de Argentinos La más clara del partido Para Argentinos En una pelota de Heredia Que rebota en el travesaño Vuelve Y la toma chiquito Romero Me hace acordar A la jugada Que creo que fue Metili En Tucumán Que le pega En el travesaño En la espalda Del arquero Tucumán Y sale para afuera Ya cuántas Cuántas sal Que tenemos Argentinos Cuánta mala suerte Porque esto ya es Mala suerte Ya Esto es algo que No sé Un pastor Alguien había dicho De traer un pastor O alguien Que haga algo A nivel esotérico Porque la verdad Que esto No se puede entender Caen y caen Las situaciones De gol A favor de Argentinos Que no entra No puede Boca No puede No puede contener El envidón De Argentinos De esta noche Rama Tenemos Cambio En Boca Uno o dos Dos cambios Entró Merentiel Y Medina Salieron Benedetto Y Payero Bueno Veremos Sergio A ver cómo Se va a parar Boca ahora Pero Pareciera ser Pieza por pieza Nada más Si tal cual Está buscando Frescura Al Mirón Para ver si puede Ser parte Protagonista De este encuentro Porque hasta ahora Es todo de Argentinos La tiene el chiquito Romero Jugando por abajo Con Roncaglia El balón al medio Para Medina Que acaba de entrar Y ya lo marca Gastón Verón Y salió bien En esta Medina Bien Por el hombre Recientemente ingresado En Boca Si el marco Termina cortando bien El fondo de Argentinos Va a haber salida Del fondo del bicho A todo esto Ya tenemos casi Veinte minutos Del segundo tiempo Grupo Mega La primera y única Red inmobiliaria De Argentina Pasa, compra y vende Para llegar a tu casa Primero pasa por la nuestra Ahí hay Una Estocada De De Di César Que se escapa Lo paran No lo pueden contener Con una infracción En el medio campo Que buen trabajo El de Moyano Esta noche También Acomodando a todo el equipo Haciéndose dueño Del medio campo El solo paradito Como un número 5 Único Mediocampista Central Bien secundado Por Metili Y Alan Rodríguez A la presión Va Gastón Verón Y Figal Que la tiene que rechazar Cerquita de la línea De arriba Vamos a Callister Se la deja de cabeza González Metili Termina saliendo Jugando Boca Le salió bien Y a la contra Va con Advíncula Por el medio Parece Merentiel Lo sigue de cerca Montiel Le pegó Advíncula De lejos Alexis Martín Aria Después Unos problemas Argentinos Para despejar Y después La termina sacando Ahora sí Lucas Villalba Respondió bien El arquero argentino Es una pelota Que me parece Que se le movió En el camino Y sigue Boca Con Advíncula Que va hasta el fondo Va a aguantar la pelota Contra el cuarto De círculo En la esquina La pelota Se termina yendo Y ahí lateral Para Boca Esa sí fue peligrosa Para Boca Fue peligrosa Para el arquero Argentino Junior Que respondió Bien Ante un remate Del borde Del área grande De Advíncula Muy bien El arquero argentino Podemos decir Que esta fue Ahora sí Una de peligro Por lado En el complemento La del travesaño Argentino Y esta de Boca Sí, sí Tal cual Solo que Argentino Da la sensación De merodear Mucho más El área de Boca Pero le falta Ese punch Esa estocada final Con Heredia Que no está teniendo Un mal partido Pero que no tiene Tanto peso específico Como el número 9 Titular Que es Gabriel Avalos Que recordemos A los 25 minutos Del primer tiempo Tuvo que retirarse Lesionado Cabaña Los Blanquitos Pollería Carnicería Y Fiambrería Avenida Monroe 2483 A metros de Cabildo Whatsapp 1134 64 0370 Villalba El balón en largo Para la Defensa de Boca Para que pueda Despejar la defensa De Boca Se terminó Encerrando solo Varela Por eso mismo Le queda Le queda Argentino Cobró tiro libre Para Boca Para Boca Me pareció A mí ¿No? No Lateral Pero más atrás Ahora sí Por la señal Había parecido Que había cobrado Para Boca Bueno La tiene Argentinos En el fondo Jugando Montiel Con Villalba Villalba con Montiel Le vuelve a quedar A Luca Villalba Que mete El cambio El cambio de orientación En el medio Ya la tiene Marco Di Césare Avanza el Tano La pone abajo De la suela Atrás con Alexis Martinaria Jugando con Villalba Villalba atrás Con su arquero Claro Argentinos Mostrándole la carnada Boca Intentando Que salga Del fondo Del Ceneise Que lo vaya a buscar El pase largo Para Kevin McAllister De arriba Para Cabrera Cabrera Cabeza Para Verón Verón Un debío En el camino Cuando buscó el arco Esto quería Argentinos Justamente Sacar a Boca Del fondo Para generar Los espacios La jugada Nace del arquero Martín Arias Que habilita Con un pase largo A Kevin Kevin Que lanza Su cabezazo Hacia el medio Para Verón Verón Que patea Y rebota En un jugador De Boca Estuvo cerca De nuevo Argentinos Se va a venir El centro De Franco Moyano Paso por arriba La plata González Metile El centro De Moyano Cabezazo De Kevin McAllister Que se va Se requita Del primer palo Salida de arco Para Boca Y llaman Los muchachos En zona baja Era la anterior Una vez Que finalizó La jugada Milito Se da vuelta Y está por unos 7, 10 segundos Aplaudiendo A Alexis Martín Arias De gran actuación Esta noche Por el lado De Boca Rama ¿Cómo está Almirón? Almirón Charla mucho Con su cuerpo técnico Parece que Realizará una variante Más no Pero cabizbajo Se lo nota Claro El tema es que En este segundo tiempo Se notan mucho Mucho más Todavía Lo que hemos visto En el primero Un argentino Muy superior a Boca Y un Boca Que depende Cada vez más De los contraataques De los contraataques O de alguna Escapada individual Como la De recién De Advíncula Con un remate De media distancia Que trajo Peligro Yo diría El mayor Peligro A favor De Boca De todo el partido Recién A mitad Del segundo tiempo Se va a venir Tiro libre Para Boca Después de un camiseteo De Montiel Advíncula Cuando se iba solo El Hombre Ceneise Después el pase atrás Hacia Figal Figal que sale encarándolo A Javier Cabrera Metió el enganche Y avanza El 4 de Boca El balón en largo Para Medina Medina que pasó Entre las camisetas rojas Entre 3 y entre 4 Para después abrir Con Advíncula Advíncula que quiere Mandar el centro Levanta la pelota A un Medina Que no corrió Por eso ya la tiene Lexi Martinaria Ya la tiene Argentinos En su dominio Va a sacar el arquero Del bicho Se viene Fabricio Domínguez Se está hablando Con Gabriel Milito Después de esta jugada Seguro el cambio Lo escucharon Rapoport Si se imponía El cambio de Fabricio Domínguez Calculamos que va a ser En reemplazo De Gastón Verón Abre Lexi Martinaria Para Di César Entregó mal Di César Y quedó Desbalanceado Argentinos Le queda Villa Que va a buscar Tirar También traba Montiel Y la hace rebotar Un concierto de errores En esta defensa de Argentinos Primero Un pase exigido A Lexi Martinaria A un Di César Que tuvo que salir lejos Y cuando salió lejos La entregó mal Por suerte Estaba atento Y rápido Montiel Montiel Que está teniendo Una muy buena noche Tanto en la fase Tanto en la fase defensiva Cuando baja A colaborar Con la línea De tres de Argentinos Como en la fase Ofensiva Buena noche Para Montiel El balón en largo Para Cabrera Que la baja Pero me parece Que antes había Fuera de juego Número siete No, había falta Contra Lucas Villalba Que queda Rengueando Había llegado tarde El hombre de boca Me parece que era Merentiel Tiro libre Para Argentinos Seguilo Agustina A Villalba Que está un poco sentido Después nos comentás Perfecto Recordamos que el año pasado Sufrió molestias Durante todo el campeonato Teniendo que jugar Incluso Inyectado Una de las De las dolorosas bajas Que tendrá Argentinos El miércoles Villalba No, Agus Así es Fue expulsado En el encuentro Ante Liverpool Y se perderá Junto a Gabriel Ávalos Que parece Padece de un desgarro El partido Del miércoles El que está en duda Pero se cree Que va a llegar Es Miguel Ángel Torren Cuando Frena las acciones Echenique Boca iba a salir Pero Se va a retirar Con la número trece González Metili Para que con la veintiuno Ingrese al partido Fabricio Domínguez Como dijeron ustedes Gabriel Milito Escuchando nuestro comentarista Sergio Rapoport Sí Un Fabricio Domínguez Que intentará Dar un poco más De frescura En ese medio campo Yo pensaba Entendía Que el cambio Debería ser Por Gastón Verón Coincido Sin embargo Bueno El técnico Decide Convocar Al banco de suplentes A Francisco González Metili Vamos a ver Como se rearma Ahora El equipo De Argentino Junior Sí Coincido Porque al 10 Se lo ve Extenuado Como si hubiese Jugado un partido Antes que este Bueno Ahora la tiene Justamente Gastón Verón Lo habilita Cabrera 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 mano a mano Cabrera Lo tocaron justo atrás Y por eso mismo Vamos a tener Tiro de esquina Para Argentinos Pero se lo ve Como si estuviese Cansado Gastón Verón Me sorprendió Que no haya sido Que salga Cuando lo tuvo Cabrera Justo lo rozan Atrás A tener un córner Argentinos Vamos a ver Que puede hacer Desde el techo Del área De Chiquito Romero Gastón Verón Que habilita Cabrera Cabrera Que tarda Medio segundo más En patear al arco Si no estaríamos Hablando quizás Del primer gol De Argentino Se va a venir El centro De Franco Moyano Que olor a gol El centro de Moyano Macalister Cabezazo Ancho En el primer palo Vuelve a ganar Kevin en los aires En esta oportunidad Se fue Ancho Habrá salida de arco Para Boca Como se la rebusca Kevin Para llegar siempre Como opción De gol De cabeza Es un No tiene altura Todos los conocemos No tiene demasiada altura Sin embargo Busca el lugar Busca el espacio Salta bien Cabecea bien Y son todas de él Es más Los que ejecutan El córner Ya directamente Lo buscan A Kevin Macalister La salida Por abajo De Boca Pero que después De un pase Termina Siendo balón largo Por la presión De Argentinos Cerca en el área Y la pelota Rápido Le vuelve a quedar Al chiquito Romero La presión Varedia Romero La salida En largo Para Fabra Que juega de cabeza Hacia el medio La devolución De Paul Fernández De arriba Va Kevin Macalister Ganaba esa pelota Y le queda Moyano Moyano con Macalister Macalister Que buscaba Un pase complicado Por eso La robó Boca Por eso la tiene Frank Fabra Paul Fernández El cambio de frente Para Wengann La tiene Boca Por el sector derecho Recién cruzando La mitad de la cancha Con Advíncula Jugando Corrotito Con Medina Otra vez Advíncula Atrás para Roncaglian Más atrás Para Romero Y a la presión Va Argentinos Y a la gente Que también Le llega el mismo mensaje Vamos a meter Que ganamos A la presión Dominguez Termina punteando Esa pelota Se la saca Fabra Va a haber Saque lateral Que va a ser para Boca Que va a ser Frank Fabra Desde el sector izquierdo Casi media hora De este segundo tiempo Esto por el momento Sigue 0 a 0 Minutos finales Del encuentro Heredia Se la baja Alan Rodríguez Rodríguez Que la deja Morir en el campo Jugando con Domínguez Domínguez Y el centro al área Heredia Que busca Macalister También Entrando en posición De 9 Se pasaron los dos Quedó caído Heredia Rodríguez Y quedó caído Heredia Que Pareciera que tuvo Un roce en el camino Hay salida de Boca Con Medina Toque corto Con Paul Fernández Cerca del círculo central Cortito con Benetti Y la otra vez Medina Toca y toca Boca Ahora Argentino Es el que se empieza A resguardar Porque empezó a atacar Boca Con mucha gente Apareció Villa En el hueco En la laguna En tres cuartos Balón largo Hasta que apareció Domínguez Para cortar Di César Y para despejar De mano va a salir Boca Se va a venir Norberto Briasco a la cancha Y agota Agota variantes ¿No? Se retira Sebastián Villa Ingresa con el 29 Norberto Brasco Le queda una variante Todavía el equipo De Jorge Almirón Bien Entró Briasco En lugar De Sebastián Villa Podemos estar hablando De hombre por hombre También Porque bueno Buscando también Un poco más De frescura En los contraataques Que es lo único Que puede aspirar Boca En esta noche El balón largo Para Medina Medina que lo aguanta A Alan Rodríguez Sigue Medina Con la pelota Intentando tirar El centro Finalmente Encerrándose Solo Para después Recuperarla Fabricio Domínguez El balón El balón largo De domingo Se va a correr Cabrera Y había Le de ventaja Pero Chenique Dice que no Por eso mismo Cobró el tiro libre Anterior El tiro libre De argentinos Que rápido va a ser Dicésare Se acerca Moyano Para jugar Moyano Para recibir Ahora Me dejo un poco Preocupado El estado del campo El que va a quedar Lo veo Con muchos manchones Marrones En varios sectores El trabajo De esta semana De este fin de semana Mejor dicho Va a ser fundamental También Hay que ver Si el clima ayuda Cuando avanza Villalba Lo tocaban abajo Tiro libre En posición peligrosa Para argentinos Se fue Con balón dominado Desde su terreno Dribleando Un par de jugadores De boca Cuando estaba a punto De entrar Al área grande Villalba Como si fuera No sé Houseman De la década Del 70 Ahí Lo traban Hacen Un FAU Al Marcador Al stopper Izquierdo De argentino Junior Es una buena Posibilidad Un buen tiro Libre Que tiene a favor Argentino Para ver si De esta forma Se hace justicia Esta noche En la paternal Bueno Se va a venir El tiro libre Me parece Que le tiene Que pegar Domínguez Ahora sin González Metili Pero le va a pegar Moyano No Parece que le va a entrar Domínguez Finalmente De tiro libre Llegó el gol De cabeza De Verón En el último partido Entre argentinos Y Boca Claro Bueno Moyano Para entrarle Ese balón También está Domínguez Dos hombres Para pegarle Dos hombres También en la barrera Poca barrera De la asignación Pero Primero vamos a ver Que tiene planeado Argentinos Y Domínguez Vamos Moyano Me parecía Que tenía que pegarle Domínguez La agarró Moyano Y le pegó Donde antes Estaba El cartel Electrónico Como ya no tiene Buena visión Buen pase Marca Pero no tiene Buena pegada No Encima la agarró Muy abajo A la pelota Y nada Se le fue muy alto Por sobre el travesaño Cuando parece Sé que va a haber Un cambio Agustín En Argentinos Agota Ventanas Le queda una variante Que no va a poder utilizar A Argentinos Ingresa Rodrigo Cabral Con la 16 Para que se retire Con la número 10 Gastón Verón Y por el lado derecho Se va a ir Javier Cabrera Aplaudido El capitán Con la 7 Que le deja la cinta A Kevin McAllister Para el ingreso De Luciano Cheche Sánchez Con la número 3 Muy bien Yo creo que Ahí con este último cambio Que nos dice Agustín Creo que va a ir Fabricio Domínguez Más volcado Como Carrilero Por derecha Y Cheche Sánchez A buscar Ayudar un poco A McAllister Teniendo en cuenta La entrada De Briasco Que está fresco Para supliendo A Sebastián Villa Recuperó Argentinos En campo contrario A la pared Con Alan Rodríguez Jugando con Domínguez Nadie le avisó A Domínguez Que le iban detrás Por eso se la saca A Paul Fernández Va a Briasco Con la pelota Pasa de largo Kevin McAllister Pero no así Cheche Sánchez Después de la salida Es con Domínguez Domínguez Y el balón en largo Para Heredia Que la pierde Pero la recupera Después jugando Moyano Que también entrega mal Pero llega a avanzar De contra del 17 De argentinos Por eso mismo Va a haber tiro libre Que va a ser para argentinos En 33 El segundo tiempo Cuando Cabral Se ubica También flotando Por el medio Del ataque De argentinos Para ver si puede Junto con Heredia Hacer algo más De peso ofensivo En el ataque Del equipo Que conduce Gabriel Milito Ya sin molestias Lucas Villalba Que me habían pedido Que lo siga muchachos La tiene Merentinelli Jugando con Varela Abren para Weingat Y abren más todavía Ese sector derecho Para Víncula Otra vez para Weingat Toca y toca Boca En el medio de la cancha La tiene el Cerense Para campo propio Se la ceden a Roncaglia Más atrás para Figal La tiene el último hombre De Boca Figal que avanza Con pelota dominada Juega con Medina Recientemente ingresado A Verén Para Víncula A la pared va Medina La tira al vacío Y corre Medina Después lo cortaba Abajo Dichésare Pero sin falta Dice Chenique Se tira por ese balón Alexi Martinarias Y ya la tiene El arquero de Argentinos 35 A esto le quedan 10 más Los descuentos Juega cortito El arquero de Argentinos Con Dichésare Dichésare Con Moyano Medina Se levanta Medina Entra el mirón A la cancha Innecesario Porque se estaba levantando Medina Juega Cabral Abriendo para Sánchez El Chechi Sánchez Que lo pone A correr A Cabral Para que mande El centro Termina cortando Figal Metía cuerpo Cabral Pero con algo más Por eso mismo Va a haber Tiro libre Para Boca Del fondo De la cancha Sí, un poco Perdió el partido Un poco de dinamismo Los jugadores Están sintiendo El terreno De juego Que no le es favorable El cansancio Se está empezando A notar Y el partido A partir del esfuerzo Dos minutos finales Balón largo Para Cabral Que en esta También debe estar Corriendo por la cabeza De los jugadores Sánchez Advíncula Para avisarle Esta noche Centrar Por eso lo toman A idónico Verón nos falta A la presión Va Argentino Domínguez En la sede Alan Rodríguez Rodríguez Pasa entre dos Pasa entre tres No pudo con el tercero Por eso le queda Paul Fernández Que juega con Medina La salida de Boca Llegando al círculo central Nuevamente Paul Fernández Balón largo Para que corra Wayne Para que aparezca Lucas Villalba En el mano a mano Con Wayne Termina ganando El hombre de Boca El número 57 Después roba Villalba No, un robo No sé Cuál robo Fue más grande Si el de Villalba Wayne O si el de Cherique Al hombre de Argentinos Literalmente Le tocó la pelota Nunca Le pasa Ni cerca A Wayne Bueno No solo cobró Sino que encima Amonesta Cherique Qué personaje Cherique Los amigos de Beligoy Increíble Es amonestado Lucas Villalba Porque Nada Sinceramente no sé Porque creo que Porque le grita Se enoja Villalba Con el cobro De la falta Porque Es realmente insólita No Es una falta insólita Va Toca la pelota El pie Lo engancha El jugador de Boca Con Villalba Y bueno Falta y amarilla Por la protesta Y Milito Que se saca Los rulos Con la mano Más o menos Del enojo Que tiene Pero se tiene que contener Porque después Lo echan El cuento De todos los días Para Argentinos Pero es como decís Agus Es absolutamente Nada No pasó En lo más mínimo Ocurrió Pero bueno Obviamente Era un ataque prometedor Para Argentinos Lo que seguía Después de ello Por eso se sacó El problema Encima Chenique Lo que se suele hacer Mucho La falta en ataque Y otra cosa Avanza Boca Tras la pérdida Argentinos Ya la tiene Briasco Le quedó Parado Fabra No tenía donde tocar Briasco Por eso despeja Kevin McAllister Y le queda Afiga El que empieza A avanzar Por la banda Como si fuese Lateral Al piso Va Sánchez Termina ganando Esa pelota Lateral Va a ser para Boca 42 minutos Se va cerrando Este encuentro Ríos Cabaña Los Blanquitos Pollería Carnicería Y Fiambrería Avenida Monroy 2483 A metros de Cabildo Whatsapp 1534 64 0370 Medina aguantó Intentó robar Argentinos Y la pelota Le queda Roncaglia Como último hombre Abriendo con Figal Figal Que levanta la cabeza Va a centrar Y terminó dándose La Villalba Que juega Con Moyano Moyano en el círculo central Sigue avanzando El número 17 Abre Con Cabral Un pase Que parecía Que tenía un conejo Adentro Podía haber sido Por abajo Pero la pelota Se levantó Le rebotó En la tibia A Cabral Bueno en esta No ayudó El campo de juego Por eso ya la tiene Boca Después del lateral El balón El balón El balón le cae a Fabra A la presión Va McAllister Gana McAllister El cambio de frente Para Cabral No se animó A seguir jugando Por la banda McAllister Y nuevo lateral Para Boca Tengo la figura Recién lo acaba de nombrar Tengo la figura De la noche Para cuando usted quiera Yo ya la tengo Pero totalmente clara Creo que Estamos con el mismo A ver Lo escucho El número 4 Kevin McAllister Figura indiscutida Esta noche En defensiva Y fue Casi le diría El que ofensivamente Llevó más peligro Hacia el arco de Boca Pocas cosas Me alegran tanto La semana Que cuando llega El día de transmisión Coincide con usted Rabobort Gracias Rodrigo El balón en largo Para el vínculo Al centro al área Gol de Boca De manera Increíble Y como pasa siempre Argentinos Erra Múltiples oportunidades De gol Y después Cuando el rival Le llega una vez Le terminan convirtiendo Gol de Boca A minutos del final Desazón Tristeza Sentimiento De injusticia Que invade En esta noche Lluviosa En la paternal El cielo Que se entristece Junto con la gente De argentinos Por esto mismo Porque La injusticia Una vez más Aparece en este campo De juego Porque argentinos Si no había Un perdedor En este partido Era justamente Argentinos Que mereció Largamente Merece el triunfo Sin embargo Está a pocos minutos De irse con la mano Vacía Una jugada Totalmente Aislada No pueden controlar El centro Que ejecuta El jugador De Boca Advíncula Y nada Cae en los pies Del jugador De Boca De Miguel Merentiel Que no tiene otra cosa Que empujarlo Adentro del arco Una pena Realmente Otra vez La injusticia Se hace presente En la paternal Y no sé Si injusticia A ver Si tenés Tanta jugada De ataque Y no convertís Ninguna Y no sé Si es tan injusto Que te conviertan Porque el rival Juega también Y si vos No se lo ganás Y el rival Te va a querer ganar Entonces también Hablo un poco Del rendimiento De argentinos Y la poca eficacia Que tiene En ataque Si no Es así Yo estoy Poniendo en tela De juicio Simplemente Quien se prestó más Quien buscó más El triunfo Quien tuvo las mejores Ocasiones Pero claro Evidentemente La impericia Para marcar Se paga caro Y más Contra un equipo Como el de Boca Que Hablando mal Implonto Y me van a disculpar Te la manda a guardar En cualquier ocasión Tendrá Cuatro minutos Más Argentinos Para empatar El partido Ahora Algo que se le achacaba A la Ancilota Un centro Al área chica Y Arias Se tira Hacia el segundo palo En vez de tirarse Hacia adelante ¿No hay un poco De responsabilidad Del arquero acá? A mí me dio Un poco también Esa sensación Creo que Lo sorprende La jugada Porque de pronto Sale El centro Que nadie esperaba Ni los jugadores Estaba tomado El jugador De Boca Por dos jugadores Argentinos Y de pronto No sé cómo hizo Pero sacó Un centro de rastrón Que le llegó A los pies De Merentiel Que cómodamente Lo tuvo más Que empujarla A mí ¿Sabés por qué? Porque me da la sensación De que hay un poco De responsabilidad De Arias Porque es una pelota Que va muy lenta Demasiado lenta A un paso Adelante de él Entonces Me sorprendía Con la cizaña Que se le atacaba A la Ancilota Pero Yo no lo veo Alexis Arias Un arquero Muy distinto Al número 20 Argentinos Porque mire Que hubo una cacería Contra la Ancilota Pedían A Arias Como si fuera La salvación No No digo que Arias Sea malo Pero Creo que con este gol Está a la vista De que Hay un nivel Parecido Y que no hay uno 20 puntos Arriba del otro Se dividen las responsabilidades Entre Entre el arquero De Argentinos Y Los jugadores En este caso Marco Di César Que también sale A tapar Ese centrito De advíncula Con las manos Atrás Buscando que no le toque El balón En las manos Pero No se hace fuerte Con los pies Se concentró En que el balón No le toque Con las manos Y dejó Toda la posibilidad De hacer Ese centrito De rastrón Cortito Y livianito Para advíncula Para que Menentien la empuje Y a todo esto Sergio Tengo que decirte Que le quedan Dos minutos Argentinos Nada más Minuto y medio Si se quiere Lo está pagando caro Argentinos En no convertir Llegó Boca Convirtió Y le queda Un minuto Argentinos Si quiere empatar La historia Si no quiere sumar Su segunda derrota En condición de local El centro de Moyano De arriba Quería McEister Pero no podía Termina quedando A Alan Rodríguez Que juega con Villalba Villalba Que levanta la cabeza Juega cortito Con Moyano Moyano que avanza Con la pelota Se la cede a Sánchez Sánchez que pasa En búsqueda del balón Para centrar Dominguez Que se la deja a Moyano Moyano y el centro Alario Un cabezazo en el camino De arriba Intenta Heredia Le queda Cabral Se la baja Fabricio Domínguez Que quiere hacerse El espacio para centrar No tiene donde Por eso se la deja Sánchez Sánchez Atrás para Moyano Moyano y el centro Al área de arriba Busca la defensa de Boca Balón se va por el fondo Va a haber tiro de esquina Para Argentinos En lo que efectivamente Va a ser la última Del encuentro Vamos a ver en este córner Si se hace Si llega un poquito De justicia A ver si Argentinos Puede En la última jugada Del partido Llegar al empate Porque perder No merecía perder El centro de Domínguez Al corazón del área Saca La defensa de Boca Sin falta Dice el árbitro En el encuentro Por eso le vuelve a quedar A Domínguez Domínguez Y el centro Cabe Centro malo Le queda Alán Un tiro Y me parece Que en una mano Un tanto despejada De cuerpo Sin embargo Le va a quedar Argentinos La última Montiel Abre Para Moyano Moyano al medio Tiene el número 17 De Argentinos Un centro cruzado Para Domínguez Un centro corto Y me parece Que acá se va a terminar La historia Sánchez jugando Con Moyano Moyano para Villalbe Cuando iba a tirar El centro de Villalba Se demoró Argentinos Ha ganado Boca Aquí en la paternal Un partido A los argentinos Le llegó Cuantas veces quiso La eficacia Hoy no primó En el conjunto De la paternal Y Boca En la que llegó Convirtió Termina ganando Boca 1 Argentinos 0 Muchachos De la zona baja Se retiran Los jugadores De la cancha Primero saludo Entre ambos Abrazos En el lado de Boca En el lado de Argentinos Algunos saludos Cabizbajos La tristeza De perder así Este partido En el que tuviste Tantas oportunidades Eso va a estar ampliando Luego Sergio Rapoport Argentinos Que ganó uno solo De los últimos Seis partidos Y en esos seis Ha perdido dos En condición de local Cosa que no pasaba Hace muchísimo Argentinos Antes de gimnasia Había perdido El local Con River El año pasado Por última vez Aquel encuentro Por 3 a 0 En septiembre O octubre Del año pasado Así que imagínense La racha De la que les hablo De todas formas Aplausos Para el equipo Que el miércoles De las 9 y media Estará enfrentando Al Corinthians En este mismo estadio Por la fecha 4 Del grupo E De la Copa Libertadores Esperemos Que la suerte Sea otra Los jugadores Ahora sí Se van al vestuario Y yo les paso Con Ramiro Que les va a comentar Lo que sucede Para el lado De los Geneses Del lado de Boc Una victoria Que le asienta muy bien Ya que queda Décimo En la tabla de posiciones Con 24 unidades El miércoles que viene Visitará A Deportivo Pereira En condición de visitante Y como decíamos antes Una victoria Que No se sabe Si mereció mucho o no Pero Son 3 puntos Que valen oro Como dicen muchos Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos con El comentario ¿Te parece Del partido? Gracias Rodrigo Bueno Un comentario Que antes de los 89 minutos Del partido Minutos antes Empezamos A A decir Que Los dos Estaban Conformándose Un poco Con Con el empate Que el empate Era Bastante más injusto Para argentinos Que para Boca Porque si hubo Un equipo Que buscó Durante Prácticamente Todo el partido Ese fue El equipo De Gabriel Milito Sin embargo Vamos a empezar Por lo último Porque a lo último Se produce La contingencia Más importante Que Que marca El resultado Final Del encuentro Ante Una Escapada Aislada De Advíncula De Advíncula Que Centrea Pero ni siquiera No es un centro Es un pase Dentro del área grande Hacia el área chica Con una Con poca resistencia De Marco Di César Que Pone los brazos En la cintura O en la espalda Para Para no cometer Para demostrar Que no tiene Ninguna Intención De tocar Con El balón Con la mano Si es que esta Se levantara Si es que el balón Si la pelota Se levantara Se preocupó tanto De no Cometer Esa falta Que se olvidó De trabajar Con los pies Y con un Pase de rastrón Livianito Advíncula Como que ya La tiró Por tirarla Porque no le quedaba otra Porque ya se le iba Incluso por el fondo Del terreno Encuentra A un Menentiel Y a un Martín Arias Que tampoco Ofrece Demasiada resistencia Ante el balón Que le llega Al jugador De Boca Junior Que había ingresado En el segundo tiempo Pero esto pone Colorario Un colorario A un partido Que una vez más Y parece Lo decíamos En el programa El clásico programa De los domingos Parece Como cuando uno Era chico Y ponía Al mediodía Las series Que pasaban Generalmente En Canal 13 Los tres chiflados El zorro Algunas de esas ediciones Que como eran Pocas capítulos Se repetían Constantemente Cada tanto Uno veía El mismo capítulo De esa serie Que se editaba Nuevamente Y se pasaba Por la televisión Y uno sabía Cuál era Cuál era el desarrollo De ese capítulo Sin embargo Se quedaba Volviendo de la escuela Los chicos O los grandes Almorzando Se quedaba mirando Se volvía a reír Con las historias De los tres chiflados Del zorro Porque más allá Que era conocido Gustaba eso Y eso es lo que Nos está pasando Argentinos Permítanme Y discúlpame Discúlpame La analogía Que estoy haciendo Con algo Que no tiene nada Que ver con el fútbol Pero es así Es como películas O como una serie De capítulos repetidos Pero desde hace Muchísimo tiempo Argentinos Se hace dueño Del balón Se hace dueño Del terreno de juego Les puedo asegurar Ojalá que después Haya Las estadísticas Hoy por hoy Nos ayudan mucho Pero la cantidad De minutos Que se jugó En terreno de Boca Porque la posesión Y el dominio Del campo de juego Era todo de argentino Además De la gran cantidad De posibilidades Que tuvo En este En este Partido Sin embargo En esa jugada Aislada Que comentábamos recién Boca se lleva Todo el premio Cuando todo indicaba Que por la inopelencia Para la puntada final De argentinos Y por la falta De De ideas De un Boca Que no llegaba Hacia el arco De Martín Arias El partido Estaba todo dado Para que Para que termine Cero a cero Acá va a reforzar Rodrigo Mi comentario Justamente con Los datos Que le estaba pidiendo No tengo el minuto Si tengo el porcentaje Pero el porcentaje Te dice bastante Sergio En campo de argentinos O mejor dicho Divido en tercios En el tercio Del arco de argentinos 19% En el tercio Del medio de la cancha 42% En el tercio Del arco de boca 39% Bueno Esto es justamente Lo que visualmente Estuvimos viviendo Toda la noche A eso agréguele La gran cantidad De opciones de gol Que tuvo argentinos ¿No es cierto? En el segundo tiempo No tantas Aunque si la más clara Esa de Heredia Que pega en el travesario Insólitamente La pelota baja Y vuelve a agarrarla El arquero Sergio Romero De 20 llegadas De argentinos Una fue al arco Hablando de efectividad De las 20 11 se fueron afuera Y 8 fueron tiros bloqueados De 20 Un tiro al arco Es No es poco Es nada Boca De 5 tiros 3 fueron al arco Y 1 fue gol Claro Lo que pasa Que hay muchas De las que no fueron al arco Que pasaron Besando El poste derecho O el poste izquierdo Eso habla Indudablemente De la falta de eficacia Y por eso Nos estamos quejando Pero que es Es esto Es figurita repetida Para argentinos Encima A los 25 minutos Del primer tiempo El que sale lesionado Es el goleador El que puede salir Un poco Sacar la cabeza De este lodo De la ineficacia De la ineficiencia Para meter El balón Adentro de la red Que se llama Gabriel Ávalos Que llenó de preocupación La noche En el Diego Armando de Maradona No solo Por lo que restaba En el resto del partido Sino por lo que vendrá Por lo importante Que se juega Argentinos el miércoles Seguro nuestros compañeros En zona mixta Van a averiguar más Y va a estar reflejado Mañana mismo En nuestras redes sociales Y en nuestra página web Cuál es la gravedad De la lesión De Ávalos Pero que Nos llenó Un manto De preocupación Y de dudas Porque lo vimos Salir muy afectado Entró Heredia En lugar de Ávalos No jugó mal Pero no tiene El peso específico Que tiene El paraguayo Que no solo Lo evidencia Cuando A la hora De meter El balón Del arco Del arco Rival Sino que Ese juego De pivoteo De aguantar Con su cuerpo Para habilitar A los compañeros E incluso Muchas veces De driblear De irse Con pelota Dominada Por las distintas Bandas Y él mismo Buscar a sus compañeros En el centro del área Bueno Eso faltó A partir de los 25 minutos E insisto Es una preocupación Que se agrega Para el partido Tan importante Que el miércoles Tiene Jugador destacado Lo hablamos Antes del cierre Del partido Lo de McAllister Es superlativo El nivel Que está teniendo Nuestro número 4 Que cumplió La fecha pasada Nada más Y nada menos Que 150 partidos Que es el defensor Que más goles Hizo Sacando Los que han hecho De penal O sea Hay Cuatro defensores En la historia De Argentinos Junior Que han convertido Muchos goles Pero muchos de ellos Fueron de penal Sin embargo McAllister Está en el quinto lugar Y se convirtió En el defensor Que más goles tienen Sin haber sido Ayudado Con tiros Desde los 12 pasos Lo de hoy De McAllister Es superlativo Porque ante la falta De Gabriel Ábalos Aunque ustedes No me crean El jugador Más ofensivo El que llevó Más peligro Al área Rival Fue justamente El número 4 Pero que tampoco Abandonó Su tarea De recuperación De pelota En su lugar natural En el lateral derecho De pronto La robaba Combinaba Muy bien Con Moyano Con Alas Rodríguez Con Cabrera Y de pronto Aparecía Como un fantasma En el área Llevando peligro Con balón dominado Llevando varias veces Peligro Hacia el arco Que defendía Chiquito Romero Ni hablar En las situaciones De cornes Que van Ahora parece Que está definido Que todas La buscan A A A Kevin McAllister Iba a decir A Alexis Iba a tener Un fallido A Kevin McAllister Buscan la cabeza De él Y casi siempre Gana Esta vez No tuvo La suficiente Puntería Porque aparte Estaba muy bien Marcado Alertado Los defensores De esta Característica De McAllister Le impedían El cabezazo Fluido Para resumir Entonces Una noche De película Repetida Esta película La vimos Varias veces Argentino Que tiene el dominio Del balón Que tiene el dominio Del terreno Que tiene Mayor cantidad De jugadas Peligrosas Sin embargo Una jugada Aislada Le brinda Al rival Esta noche Boca Junior De brinda Los tres puntos Y es Boca El que se lleva La alegría En esta noche Inmerecida Y Argentinos Que se queda Con las manos vacías El comentario De Sergio Rapoport Obviamente El enojo Claro En Youtube Algunos Que decía Que en parte La culpa De arquero Otro De la irregularidad El equipo Muchas cosas Que hemos mencionado Para mí Parte Culpa De Arias En el gol Parte Culpa De Chésar Que sale Muy lejos Bueno Coincido hoy Mucho Con lo de La irregularidad Del equipo Argentino Es muy irregular Difícil ver Un equipo Que gane Dos partidos Seguidos Me preocupa Un poco Lo de La localía Perdió Hace No mucho tiempo Acá Perdió El invicto De local Hoy vuelve A perder Me preocupa Un poco Que el argentino No se pueda Hacer fuerte De local Eso tal vez Es lo que Me está empezando A llamar Un poco La atención Si Algo Algo raro Que no suele Suceder Últimamente Pero a mí La preocupación De la noche Rodrigo Querido Para mí La preocupación De la noche Con vistas Al importantísimo Encuentro Del miércoles Recordemos Que el miércoles Nos visita Nos visita El corinthian Por copa Libertadores Un corinthian Que viene De mal En peor No solo En la copa Libertadores Sino también En el torneo En el brasileiro O en el torneo De brasil Viene mal Y está bueno Está bueno Agarrarlo Mal barajado Como viene Pero bueno Esta derrota No ayuda Desde lo anímico Pero además Lo que poco ayuda También Es la lesión De Gabriel Avalos Que es la cuota De gol Que tiene Este equipo Porque prácticamente Si contamos Justamente La inoperancia Para meter la pelota Dentro del arco De los demás jugadores Nos queda Y que Ante la falta De Avalos Nuestra carta Para llegar Al gol Sea McAllister Y bueno Esto habla De la preocupación Que podemos tener En vistas Al partido Del miércoles Que le puede dar Argentinos De lograr el triunfo Contra el Corinthians Dependiendo Del otro resultado Que es muy probable Porque lo único Que tiene que pasar Es que No gane Liverpool Cosa que es Bastante difícil Ante un duro Independiente Del Valle de Ecuador Digo De ser así De no ganar Liverpool Con un triunfo Argentino Estaríamos hablando De un argentino Junior Directamente Clasificado Octavo final Y esto es una Preocupación La derrota De hoy En lo anímico Y quizás La falta De Gabriel Lavaros Que se le estaría Sumando incluso A la de Lucas Villalba Que está Suspendido Por Copa Libertadores Y la de Federico Redondo Y la de Federico Redondo Sin embargo La de Federico La de Federico Redondo Ya la sabíamos Yo creo que De las tres Ausencias La que más Importa O las dos Que más Importan Son las Las que más Peso Específico Tienen Es la de Ávalos Y la de Villalba Porque la de Redondo En medio campo No se resiente Tanto Porque con la inclusión De Moyano Como número cinco Secundado Por Alan Rodríguez Por Francisco González Metili Tanto En derecha Como en izquierda Respectivamente Creo que Redondo Si bien es un jugador Muy interesante Muy necesario El medio campo No se resiente Tanto Con la ausencia De Redondo Como si Se puede resentir La línea de tres Con la ausencia De Villalba Y ni que hablar La ofensiva Con Gabriel Ávalos Algo más Para agregar Mientras Bueno ya lo tenemos A Canovas Y Arenas En zona mixta Buscando a los jugadores No Si usted quiere Remitirse un poco Al chat de YouTube Si hay gente Enganchada Si no Es lo que hablaba En los comentarios De la gente Que hablaba De la irregularidad La culpa en los goles Y bueno Y obviamente El rendimiento Del equipo Que uno imaginaba Tal vez a esta altura Que iba a estar mejor En el torneo No así en la copa Que está bastante bien Todavía invicto Quiero que nada más Para agregar Repasar Si Que nos pueden encontrar Como AJ Pasión Triple AJ Pasión En las redes sociales Nos pueden encontrar En el 1168797995 En el Whatsapp 1168797995 Donde van a recibir Toda la información Cuando estemos Con la transmisión Media hora De cada partido Por ejemplo El próximo miércoles Desde las 21 horas Estaremos Con argentinos Corintians Aquí en este mismo estadio Por la fecha Número 4 Del grupo Después de la Copa Libertadores Antes obviamente El domingo A las 12 horas El programa Conducido por el señor Dario Luis Baccarini El miércoles A las 20 horas El programa Conducido por El señor Martín Surpin Mientras vemos ahí El fixture Lo que va quedando En Copa Libertadores Ya la segunda rueda Con argentinos Dos partidos local Y el último en Ecuador Y creo que Nada más Por agregar Bueno en la web Argentinos Pasión.com.ar Van a estar encontrando Todas las notas Y toda la información También Además de redes sociales Y vía Whatsapp En campo de juego Ha estado El señor Ramiro Arenas Y Agustín Canoas En los comentarios El señor Sergio Rapopor En locución Y operación técnica El señor Manuel Ríos Y quien les habla Rodríguez Fernández Portela Nos retiramos De la cabina Digo Armando Maradona Ha caído argentinos Ante Oco Un argentino irregular Que no pudo Ante un Boca Que le llegó una vez Le hizo un gol Argentinos Que tuvo múltiples oportunidades No logró convertir Por eso mismo Vuelve a perder En condición de local Se queda sin nada Entre sus manos Esto ha sido todo De una nueva transmisión De argentinos Un sentimiento Nos retiramos Nos encontramos En el próximo miércoles De las 21 horas Argentinos Corinthians Copa Libertadores Nos retiramos Chao Buen fin de semana ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina